Por una ley de fortalecimiento de la prevención, asistencia y tratamiento de adicciones en la provincia de Santa Fe, convocamos a audiencia pública, virtual y presencial, martes 25 de junio, 10 horas, anexo de la Cámara de Diputados de Rosario. Para inscripciones, enviar correo a observatoriovíctimas arroba diputados santafe.gov.ar Organiza Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe. Corrina, diputada Verónica Barograf. Yo soy la provincia de Santa Fe. Voy a dar comienzo a la partida de esta audiencia pública. Por razones de agenda, voy a pedirle al presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, que no puede en otro momento y nos interesa mucho escuchar su palabra. Vamos a invitar al doctor Pablo Farías para pedirle su mensaje, le doy su saludo. Y después seguimos con los expositores. Gracias por esta invitación para participar. Bueno, lamentablemente yo no puedo estar allá porque tengo, hay una superposición, o como suele suceder, estoy participando en la Comisión de Reforma Previsional como vicepresidente de esa comisión bicameral y tenemos sesión ahora nomás a las 10 y media de la mañana. Pero bueno, no quería dejar de acompañarlos en esta primera audiencia pública, la primera reunión para impulsar este proyecto. Creo que la temática absolutamente convocante y necesaria para darle un tratamiento integral. Yo debo decir que esta experiencia de realizar en forma participativa la construcción de una norma, la hemos realizado con éxito en otros casos y ha permitido que sancionemos leyes que han podido recoger en términos generales la mayoría de los aportes que se han recibido de instituciones y de personas que han ido participando en el proceso. Particularmente, bueno, fue así el proceso que hicimos con la Ley de Derechos de las Víctimas y Familiares de Víctimas de Delitos, un proyecto que se trabajó durante mucho tiempo y que logramos sancionar y que fue también en términos participativos. Y la ley, en mi caso particular, que fue autoría mía, de capacitación obligatoria para los entes públicos en discapacidad, que lo trabajamos con las organizaciones y personas que están involucradas en la temática. Por eso me parece que este mecanismo para abordar la problemática de adicciones con todas sus características y con toda su complejidad, escuchando a los actores, escuchando a las personas involucradas, pero también una escucha activa, ¿no? No solo que ustedes puedan brindar una experiencia, una perspectiva sobre el tema, sino también hacer aportes que sean valorados, que los podamos incorporar al texto que en definitiva termine sancionándose. Este es el comienzo de un proceso, los procesos legislativos para que sean fructíferos y para poder aprovecharlos tienen que ser inclusivos y mantenerse en el tiempo. Digo, tenemos que hacer este mismo esfuerzo en otros lugares, en forma presencial, en forma virtual, pero me parece que es una buena metodología y yo quiero en esto hacer un reconocimiento y felicitar a la diputada Porcebi de Barograf, que ha encarado esta iniciativa, que lo hace, perdón, en el marco del observatorio insiste la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General que me toca circunstancialmente presidir. Así que, con todo el apoyo institucional de la Cámara y con la idea de que este proceso realmente sea fructífero, yo quiero, bueno, animarlos a seguir participando, dejarles un saludo y, por supuesto, comprometerme a seguir trabajando. Muchas gracias. Tus palabras nos dan confianza y, sobre todo, nos animan a trabajar en esto. Gracias por haber participado y por haberte escuchado. Bueno, como decía el resultado Pablo Farías, eso parte de lo que observa serie de víctimas. Más allá de jantarles, hemos pensado de las víctimas poder darles una respuesta más integral, que no sea solamente la justicia, la memoria y la represión o el control de la oferta que sobría en el caso de la noche que lleva el gobierno de manera en postráfico. También la víctima hace tiempo que una mandada y una reparación integral tiene que abarcar la posibilidad de la prevención y de la asistencia a las víctimas que tienen conexión con los delitos que está atravesada por la droga. Por eso, nuestro esfuerzo por hacer una ley que contemple, de alguna manera, disminuir la demanda que podría ser todos aquellos niñas, niños y adolescentes que van camino a poder encontrarse con el consumo de drogas y, por otro lado, ayudar también a quienes están haciendo el esfuerzo por salir adelante luego de una adicción para poder recuperarse y poder no reincidir en la demanda de estas conductas adictivas. Le quiero dar la palabra a un exponente al cual me merece muchísimo respeto, que es el doctor Gustavo de Vega. El doctor Gustavo de Vega es médico psiquiatra, director de ABCD y presidente de la Fundación Perspectivas para el Cambio. Además de ser un amigo y de tener con él un trabajo compartido hoy en la diplomatura sobre adicciones que él me dirige y al cual soy alumna porque todos tenemos que aprender también, su palabra para mí es de gran autoridad. Así que, Gustavo, si estás ahí, si nos conectamos contigo, escuchamos. A la unidad a la unidad a todas y te agradezco la bendición por la trascendencia en realidad es una importante instancia para conversar sobre este tema. Yo estoy psiquiatra y me dedico al tema de las adicciones y de allá de los años 80 dirigiendo la institución ABCD que hemos venido desarrollando todas las actividades de prevención y tratamiento con distintas alternativas y actualizándonos permanentemente. Por lo tanto, la invitación a participar en este foro me parece importante para transmitir algunas referencias, algunas reflexiones, dado que luego de casi 40 años de actividad podemos decir que ya por los años 80 la problemática de nuestra ciudad y región era una problemática ya muy complicada porque había grufos de jóvenes y adultos que tenían un hábito de consumo importante en algunos lugares muy específicos de nuestra ciudad particularmente y de aquella época hasta acá lo que vemos que ha crecido de un modo alarmante, de un modo exponencial de una manera que se ha integrado y contaminado todas las capas barrios, instituciones llegando a la actualidad y luego de la pandemia con una problemática mucho más compleja todavía que es lo que tiene que ver con el alarmante crecimiento del uso de las pantallas en edades precoces en jóvenes a través de las pantallas y los teléfonos las apuestas por lo tanto lo que es importantísimo a mi criterio humildemente digo prestar atención a la actualidad de la problemática ya nos quedamos cortos con algunas referencias y experiencias de los años anteriores del siglo pasado por lo tanto pensar en prevención y pensar en abordajes terapéuticos de manera compleja integral debe ser una prioridad por lo tanto el hecho de plantear una normativa que incluye un observatorio que incluye una dinámica preventiva compleja integral y que obviamente también plantea la necesidad de recursos asistenciales adecuados a la época fíjense que en alguna experiencia de los años previos al 2000 siglo pasado la propuesta de internación prácticamente era lo primero que se pensaba porque se llegaba siempre a situaciones complicadas en una persona que planteaba una crisis luego de un tiempo de consumo y por lo tanto en aquellas épocas la internación era prácticamente la constante a la actualidad esto es totalmente a la inversa la propuesta de internación debería ser debería ser ya a esta altura de la experiencia clínica y la trayectoria que hemos desarrollado las internaciones deberían ser la última instancia siempre de un modo cercano a domicilio y a la vinculación familiar y especialmente en modalidades breves no mucho más allá de algunos meses ya inicialmente diseñando lo que se llama reinserción social laboral educativa académica ¿por qué? porque en aquella época hace ya muchos años prácticamente quienes consumían drogas estaban en una especie de gueto o de ámbito por fuera de la educación por fuera del ámbito laboral cosa que actualmente es todo lo contrario tenemos un porcentaje muy alto quizás 20, 30 quizás un poco más de quienes trabajan de la masa laboral con problemáticas ligadas al alcohol y las drogas lícitas e ilícitas y también hoy a la problemática de las apuestas online entonces tenemos que adecuarnos a esta población que trabaja estudia y que tiene distintas problemáticas ligadas a los tóxicos entonces lo primero y principal que me parece importante en el planteo de un observatorio regional provincial sobre las problemáticas tóxicas es poder disponer de datos para disponer de datos verídicos suficientemente consistentes tenemos que disponer fundamentalmente de un sistema de salud en particular que registre adecuadamente esos datos para luego planificar sobre bases concretas y no solamente lo que pueden ser ingresos de crisis o problemáticas que aparecen en las guardias médicas de los distintos ámbitos públicos y privados sino también especialmente ser capaces de detectar precozmente la problemática en los centros de salud en el ámbito comunitario por supuesto que esto deberá ser acompañado de una intensa y profunda actualización y capacitación formación de los recursos humanos del ámbito de la salud también del ámbito de la educación y de todo lo que tenga que ver con esta temática la temática implica también el ámbito de la seguridad del ámbito judicial es decir que tenemos que pensar de un modo de enorme complejidad que es lo que nos promueve la temática tóxica si ya no podemos quedarnos solamente en que sea una problemática social o de salud o de educación debemos pensar en forma absolutamente transdisciplinar y por lo tanto darle prioridad a lo que decía respecto a generar datos datos concretos datos fuertes de manera sistemática de manera interdisciplinar para luego entonces poder actuar en términos de prevención inteligente en forma integral tengamos en cuenta que se supone que durante los últimos 30 o 40 años se han desarrollado acciones de prevención se supone que han sido planificadas pero muchas veces lamentablemente no han sido suficientemente evaluadas y yo digo un poco dolorosamente estamos como estamos porque pareciera ser que todo lo que se ha hecho no ha sido suficiente al menos no ha sido suficiente y por lo tanto luego de 30 o 40 años de experiencia tenemos al menos que rescatar que hay una serie de actividades y propuestas que se han planteado que luego de todo este tiempo tendrían que ser revisadas fuertemente porque indudablemente no es suficiente en función de los resultados que vemos en nuestra vida cotidiana y especialmente en nuestra institución como en otras tantas la problemática que llega a la consulta y que muchas veces también lamentablemente la consulta se realiza demasiado tarde luego de muchos años luego de muchos años aún habiendo realizado algún tipo de intentos de tratamiento sabemos que hoy por hoy las problemáticas tóxicas las problemáticas adictivas se deben considerar un trastorno o una problemática o una enfermedad como se la quiera llamar pero fundamentalmente una problemática crónica no transmisible con altísimo riesgo de recaídas es decir que la recaída hoy la tenemos que incorporar como un elemento fundamental a pensar y a diseñar en el mediano y largo plazo es decir que del modo que se piensa la diabetes la hipertensión el asma y todas las problemáticas crónicas no transmisibles es importante considerar entonces también las problemáticas adictivas dentro de esta categoría dada la complejidad y dada la por ahora tremenda tendencia a recaídas por lo tanto tener una organización pública del ámbito estatal que reúna datos con suficiente criterio de amplitud sistematización como es un observatorio y también disponer de equipos suficientemente capacitados actualizados sistemáticamente articulados dentro de la plataforma provincial regional entonces esto nos va a poder ayudar a tomar muy precozmente las situaciones mucho antes de que aparezca la crisis severa el deterioro que cuando se presenta lamentablemente el deterioro es irreversible tanto a nivel neurobiológico a nivel orgánico imagínense ustedes que hoy todavía la problemática del alcoholismo carece de suficientes respuestas de prevención y fundamentalmente de contención terapéutica en el ámbito público y privado si hoy por hoy una persona con problemáticas de alcoholismo o de tabaquismo que son dos problemáticas tremendamente frecuentes tengamos en cuenta que el tabaquismo en nuestro país ocasiona la muerte de entre 30 a 40 mil personas por año y todavía estamos sin disponer de suficiente contención y tratamiento y oferta tratas terapéuticas preventivas en el ámbito público y privado si tenemos esta situación con el alcohol y con el tabaco lamentablemente la problemática respecto a drogas ilegales también tengamos en cuenta la problemática del autoconsumo de la automedicación de benzodiazepinas psicofármacos que tampoco están suficientemente reguladas y ajustadas a la realidad tóxica que hoy vivimos entonces tenemos que tener muy en cuenta todo esto para prevenir todo lo que hace a la seguridad vial la cantidad de siniestros en el ámbito de la vial de la seguridad vial la cantidad de siniestros y situaciones verdaderamente graves que se dan en el ámbito laboral por lo tanto es verdaderamente auspicioso poder pensar en la posibilidad de disponer de estas tres instancias que plantea la norma un observatorio una estructura de prevención una propuesta desde el punto de vista de lo asistencial que seguramente siempre puede ser perfectible a través del tiempo con suficiente rigurosidad académica con suficiente evidencia científica hoy tenemos a nivel internacional estándares de calidad en todos los aspectos por lo tanto hay mucho por trabajar hay mucho por estudiar hay mucho por compartir experiencias múltiples y siempre teniendo en cuenta la el eje puesto en la prevención prevención integral inteligente y absolutamente actualizado respecto a la problemática que hoy contamina toda nuestra región y que excede largamente el alcohol el tabaco y las drogas tenemos que estar muy atentos a todo lo que implica la problemática de las redes todo lo que circula en términos de pantallas que lamentablemente es una problemática que ya se ve en edades muy precoces durante largas horas muchas veces en detrimento de la actividad educativa en detrimento de la actividad física y empezamos a ver situaciones tremendamente complicadas por compulsión adictiva a las pantallas en niños y adolescentes mucho antes de que aparezca el consumo de alguna sustancia por lo tanto yo agradezco enormemente esta posibilidad y quedo a disposición de ustedes si les interesa hacer algún tipo de pregunta o comentario por mecánica de la audiencia vamos a tratar de avanzar con los expositores y vamos a dejar las preguntas para el final pero yo te las voy a acercar y de alguna manera las vamos a responder a la gente que nos está escuchando te agradezco infinitamente tu participación Gustavo y bueno no te desentiendas de nosotros porque esta ley como bien dijiste necesita el apoyo de todos y la capacitación sobre todo cuando lo pongamos en práctica muchísimas gracias gracias doctor Gustavo de Vega muy bien hasta luego hasta luego vamos a seguir en la audiencia como bien dijo el doctor el tema de la prevención es necesaria pero también quiero contarles que de alguna manera esa prevención no es mágica y nos implica a todos y es muy interdisciplinaria incluyendo casi le diría a la sociedad completa porque si hay una sociedad que consume y que legitima o naturaliza el consumo es muy difícil que nuestros chicos no sean adictos le voy a dar la palabra al doctor Bruno Andrés Casielo en realidad licenciado ¿no? psicólogo clínico profesor universitario especialista en terapia cognitiva integrativa director de una organización no gubernamental una ONG que trabaja las problemáticas en adicciones Bruno te doy la palabra bueno muchas gracias por la invitación algunos comentarios en algunos casos podrá ser eventualmente reiterativo con lo que dijo el doctor de Vega en primera instancia sobre el observatorio ¿sí? nosotros estamos advirtiendo con las nuevas problemáticas y esto es algo que nos venía pasando cuando empezamos a recorrer los caminos con las adicciones químicas ¿sí? en su momento con la cocaína ¿sí? que los colegas que estábamos en el tema tanto psicólogos especialistas en adicciones como psiquiatras empezamos a notar de que los casos iban aumentando significativamente pero realmente no teníamos estadísticas exactas y no las tenemos sobre lo que es la incidencia ¿sí? la incidencia es la cantidad de casos que empiezan a aumentar respecto a una problemática de salud ¿sí? esas estadísticas al tener una ausencia de observatorio si bien hay algunas organizaciones civiles y organismos públicos y privados que tratan de hacer sus estadísticas internas no hemos logrado unificarlas ¿sí? entonces sabemos que el problema es grave porque en realidad la incidencia la percibimos así fenomenológicamente clínicamente los colegas dicen che, está aumentando la cantidad de chicos que están consumiendo cocaína pero no sabemos realmente cuántos ¿sí? entiendo que a la hora de pedir presupuestos de desarrollar y planificar políticas públicas el hecho de saber exactamente cuál es el problema ¿sí? que no quede en algo de la naturaleza es un montón de chicos ¿sí? termina siendo muy significativo porque después la incidencia se ve digamos traslucido lo que es la prevalencia que es la cantidad de casos que permanecen estables respecto a una problemática eso nos pasó yo arranqué a trabajar en esta institución hace 10 años al principio era la cocaína esnifada digamos la forma de consumo más habitual y después los chicos empezaron a consumir digamos fumada ¿sí? y cuando sabemos que cuando fuman la cocaína en principio lo que sucede es que es cocaína de muchísimo menor calidad digamos ¿sí? y los riesgos para la salud y el deterioro cognitivo es mucho más abrupto mucho más frecuente paréntesis ahora lo que estamos viendo es una problemática que se está incrementando respecto al juego patológico en ese sentido los psicopatólogos hacemos una distinción entre adicciones químicas y comportamentales pero en realidad el circuito adictivo es el mismo la diferencia radica en que en algunas adicciones se ingiere se introduce en el organismo algún químico y en las adicciones comportamentales como en la ludopatía no pero el mecanismo adictivo es exactamente igual ¿sí? otra cosa que se me ocurría que podría ser el observatorio esto puede ser un poco antipático pero la intención es siempre una crítica constructiva es ver digamos qué respuesta le damos o qué tratamiento le damos a la demanda una vez que llega ¿sí? si realmente estamos dando tratamiento de calidad si lo hacemos ¿por qué lo hacemos? si no lo hacemos ¿por qué no lo hacemos? la remuneración la experticia de los profesionales que trabajan en esta área ¿sí? en realidad no cualquier psicólogo ni cualquier psiquiatra puede abordar una problemática tan compleja tienen que ser personas muy calificadas con muchos años de experiencia y a veces por los presupuestos que hay que no se circunscribe a esta problemática lo vemos en muchos ámbitos de la política lo que vemos es que hay mucha rotación porque un profesional que empieza a necesitar mayor ingreso económico se tiene que retirar porque no lo puede sostener digamos y muchas veces con mucha congoja lo hacemos porque realmente se resulta insostenible entonces también algo que podría hacer el observatorio entiendo es ver qué es lo que sucede con la rotación de profesionales altamente capacitados digamos a lo mejor tiene que ver con esto eso es un comentario para que lo pensemos entre todos a la hora de pedir presupuesto también tenemos que decir bueno vamos a abrir X cantidad de centro de día de lo que fuera bueno pero en qué condiciones van a estar esos trabajadores porque estamos hablando de una problemática de salud mental altamente compleja y que requiere profesionales altamente capacitados y por lo tanto razonablemente remunerados entiendo que la mayoría de las personas que estamos en este ámbito no tenemos intenciones de tener una vida lujosa pero por lo menos sí tener nuestras necesidades cubiertas satisfechas digamos que muchas veces lamentablemente no sucede eso es algo para que lo consideremos a la hora de armar los presupuestos por otra parte digamos a lo que un poco hablamos con Verónica de la prevención que la prevención muchas veces es como un término hay que hacer prevención es un enunciado que vamos a estar todos de acuerdo hay que hacer prevención todos vamos a decir sí hay que hacer prevención está trillado pero qué es hacer prevención en estos casos durante mucho tiempo con el tema de la drogodependencia lo que se hacía es ir a hablar a los colegios a decir la droga hace mal no pruebe la droga la droga es para gente grande en todo caso qué es lo peor que le podés decir a un adolescente que no haga cosas que hacen los grandes porque en definitiva en esa etapa vital que generalmente queremos transgredir qué queremos hacer lo que hace la gente grande en definitiva por eso la iniciativa que estamos proponiendo y en el proyecto está muy bien marcado es algo que habla de las habilidades para la vida de la organización mundial de la salud esto del año 1999 tiene 20 y pico de años 25 años de antigüedad en el cual básicamente lo que se explica es que hay que explicarle justamente a nuestros jóvenes a nuestros niños y adolescentes en particular qué es lo que le va a empezar a pasar durante esa franja vital que es altamente vulnerable y más en los tiempos que corren digo más en los tiempos que corren porque sabemos que generacionalmente estos chicos tienen la necesidad de la gratificación inmediata y eso porque es principalmente por este bichito este bichito te gratifica inmediatamente no tenés que esperar nada yo tengo padres de chicos muy chiquitos que en youtube le ponen una publicidad y ya se desesperan no pueden esperar 2 minutos o 30 segundos hasta que vuelva a aparecer el estímulo gratificante pero esa lógica que parece inocua es la misma en definitiva es como uno va entrenando el cerebro para que la gratificación tiene que ser inmediata digamos y yo no puedo esperar hasta sentir la gratificación sumado a esto una malísima relación con el aburrimiento se llevan muy mal con el aburrimiento entonces apenas se aburren un poquito hacen una rabieta y una bajísima tolerancia a la frustración ellos son víctimas de esto yo no es que tenga una visión peyorativa de la generación que viene sino que estoy tratando de hacer un análisis realmente neutral y objetivo de lo que les pasa digamos hay que entender que la generación que viene viene así digamos nuestros jóvenes están en esta situación se gratifican inmediatamente porque tienen el celular a disposición que les da lo que quieren los risos de instagram tiktok enseguida y está digamos tendenciosamente esto hecho para el algoritmo digamos generar dopamina y estímulos digamos y refuerzos variables intermitentes para que las personas permanezcan adictivamente consumiendo la red social le pasa a los chicos si me pasa a mi yo no me saco de eso me pasa a la menor medida porque tuve por suerte me tocó transitar una época en la que no había celular digamos entonces me agarró de tarde y entonces mientras más tarde agarras las cosas más herramientas tenés para un poco inhibir el estímulo vuelvo entonces al tema de las habilidades para la vida digamos teniendo en cuenta que entonces sabemos que los chicos por una cuestión generacional tienen los factores de riesgo aumentados para desarrollar adicciones y sumado a esto y lamentablemente la oferta de droga y la accesibilidad de droga está a la orden del día digamos en su momento era alcohol y tabaco hoy lamentablemente conseguir marihuana es muy fácil conseguir cocaína es bastante fácil digamos mucho más fácil que lo que era hace 20 años entonces si sumamos factores de riesgos altos y accesibilidad disponible digamos es como estamos entregando a los jóvenes a que esto en algún momento termine sucediendo digamos otra cosa los adolescentes en esta edad vulnerables generan mucha ansiedad social digamos uno se empieza a comparar con sus pares y naturalmente la situación social genera mucha ansiedad y muchas veces las drogas son un muy mal antídoto pero altamente eficaz para disminuir los niveles de ansiedad social digamos ahora vamos a escuchar algunos argumentos y algunas historias de vida como que realmente muchas veces la droga de inicio es el alcohol y radica básicamente en eso digamos a la hora de tener que enfrentar una situación social novedosa tener que ir a hablar con una mujer con un hombre con quien fuera muchas veces el alcohol disminuye la ansiedad social el alcohol es un depresor del sistema nervioso central y que obviamente la sensación subjetiva de la persona intoxicada por alcohol es que va a tener menos ansiedad social y se va a animar a hacer cosas que si no no haría digamos eso en términos de conductismo es refuerzo positivo es refuerzo negativo no voy a entrar en ese tecnicismo pero básicamente un reforzador es cualquier cosa que incrementa la probabilidad de que una conducta se repita digamos se entiende como funciona la trampa es un antídoto perfecto me siento ansioso tomo alcohol me dejo de sentir ansioso y entonces cada vez que tenga que enfrentarme a una situación social voy a tomar alcohol digo el alcohol porque generalmente sigue siendo la droga de inicio digamos sigue siendo la droga en que los niños y adolescentes digo niños lamentablemente porque escuchamos casos de chicos de 8 años que empiezan a consumir alcohol se introducen en esa lógica ¿cuál es la lógica de la gratificación inmediata? algo que consumo y a los 20 minutos media hora me siento diferente también alteración de conciencia que se siente digamos gratificante y entonces cada vez que me tenga que enfrentar a una situación similar voy a hacer algo de esta naturaleza eso es prevención es explicarles a los chicos lo que les va a pasar en definitiva porque les va a pasar chicos cuando entren a la adolescencia se van a sentir de determinada manera se van a sentir vulnerables el bullying por más que hagamos grandes esfuerzos para tratar de evitarlo va a seguir sucediendo y entonces muchas veces por esta situación de evadir el malestar Skinner decía el nombre de Skinner porque fue un psicólogo brillante de Estados Unidos que acá en Argentina mucho no lo estudiamos pero básicamente decía que las personas primero nos escapamos del displacer o sea que no nos hagan bullying no sentirnos mal no tener el malestar que se percibe cuando uno se siente ansioso pues la ansiedad se percibe de una manera espantosa en el cuerpo y estas sustancias de una manera digamos muy eficaz terminan generando eso por eso hay tantas personas con adicciones en definitiva porque las personas nos escapamos del displacer y después buscamos la gratificación pero en ese orden es como que nos manejamos el comportamiento de los seres humanos muchas veces tiene que ver con eso obviamente sin descartar sí me quedan dos minutos perdón también es honesto entonces y algo que venimos diciendo los que trabajamos y pensamos que la adicción es una enfermedad crónica la mejor manera de salir de una adicción es no entrar en ellas una vez que entramos una vez que entramos digamos los tratamientos muchas veces son crónicos y la posibilidad de recaída está siempre a la orden del día entonces es mejor enfocarse naturalmente en la prevención que en atacar solamente la demanda porque la demanda es cuando ya llegamos tarde bueno un poco esa es la intención de esto enfocarnos en la prevención y no tanto en la demanda o por lo menos no exclusivamente en la demanda explicarle a nuestros jóvenes qué es lo que les va a pasar emocionalmente porque esas cuestiones que les van a pasar emocionalmente son las que van a incrementar la probabilidad y que terminan teniendo alguna conducta adictiva ¿sí? bueno muchas gracias por la escuchar excelente por supuesto estás integrado a la capacitación ahora le damos paso a la doctora María del Carmen Musa abogada especialista en derecho de familia y en derecho penal es profesora titular de la residencia de familia y minoridad en la facultad de derecho de la universidad nacional de rosario y es jueza de menores en nuestra ciudad y presidenta de la fundación en clave María del Carmen tu tiempo me parece bárbaro es la primera buen día es la primera vez que estoy en una instancia así así que estoy nerviosa es cierto eso eso que vos dijiste Bruno de que se siente acá pero no te quepa duda lo que pasa es que quizá afrontaría esto pero no sé tampoco con cuánto éxito y bueno primero no soy más profesora titular porque porque ya no soy más este me estoy yendo de la docencia de grado así que no no soy más para que no digan se entere la profesora titular y diga pero está usurpando título lo fui hasta hace dos años y y voy a empezar para ponerle un poquito de pimienta disintiendo mejor dicho Bruno graciosamente porque Bruno dijo muy suelto de cuerpo que todos los que estamos acá esto es un consenso generalizado de que la prevención es importante ¿estás seguro que eso es? eso quizá lo que estamos acá que para mi ansiedad somos poquitos y eso me pero en realidad yo estoy cursando mi año número 17 como jueza de menores y en los primeros años cuando veía me acuerdo un reportaje que me hace yo asumo en diciembre del 2007 y en febrero viene el diario La Capital y claro buscaban una nota y yo ingenua me mandé y después vi mi foto en la cara del diario en la portada del diario y una jueza dice que el 100% de los chicos que ingresan al sistema de enjuiciamiento penal consumen todo eso dicho a ojo de buen cubero porque era lo que yo veía estadísticas no teníamos y no tenemos y en ese mismo momento íbamos a capacitarnos a debatir y yo he escuchado en que ¿por qué no dejar que los niños prueben? ¿por qué no tenemos derecho a aprobar? las acciones privadas de los hombres que no ofendan a la moral y a las buenas costumbres ni afecten los derechos de terceros dice el artículo 19 de la Constitución Nacional están solo reservadas a Dios saquemos Dios porque bueno está en discusión está en crisis están reservadas a la privacidad al ejercicio de la autonomía y la libertad personal y exentas de la autoridad de los magistrados o sea señora jueza usted que ya viene grande a estos grandecita de edad a estos estrados a desempeñar una función pública no me venga con estos parámetros de querer controlar de tener que decirle a la gente que tiene que hacer con su vida privada y cuando uno dice pero mire que esto trae trae consecu primero en que porque el tema el discurso era así no se sabe porque no hay adicciones hay personas adictas y las personas adictas son muy pocas porque no se sabe cómo le pega cómo pega el consumo a cada uno entonces yo dentro de mi de mi limitación intelectual decía bueno pero si no sé cómo me va a pegar y me puede pegar mal mejor no lo pruebo y menos se lo doy a probar a un niño pero el razonamiento estoy hablando del año 2008 2009 y casi me atrevería a decir hasta la fecha es que y proveemos y dale y después vemos si le pega mal qué hacemos entonces cuando yo me encuentro con un proyecto de ley que en el artículo 2 define la adicción como un trastorno de salud mental y un trastorno del comportamiento dijo para mí salté en la silla y dije esto es un cambio cultural entonces no es menor no es nada menor es decir miren señores esto no se trata de prueba de ensayo error de ejercicio de la libertad personal de que cada uno hace lo que quiere con su vida con su cuerpo y después vemos no esto está diciendo mire la adicción es un problema de salud mental es un trastorno es una enfermedad yo no vengo de la ciencia médica entonces a lo mejor uso mal algunos términos pero entonces no es una opción es una enfermedad y si uno trataría si puede elegir no enfermarse elegiría no enfermarse lo que pasa es que las enfermedades muchas veces nos las pegamos y tenemos que tenemos que sobrellevarlas y convivir con ellas entonces para mí el artículo 2 ya es toda la ley yo con eso cierro y me voy pero bueno tengo que venir acá a a decir algo y por eso aclaré que es la primera vez que estoy en este ámbito entonces a lo mejor lo que voy a decir ahora no lo tenía que decir porque yo vengo acá a avalar y agradecer que haya una ley así ahora propondría de entrada algunas sugeriría algunas cosas por ejemplo celebro y no voy a repetir lo que dijo este Gustavo de Vega porque un observatorio es absolutamente necesario no tenemos estadísticas de nada yo sigo a ojo de buen cubero entonces cuando ustedes vienen y dicen y de los chicos que van a las comunidades terapéuticas que éxito primero que es el éxito porque ya sabemos que lo acaba de decir la 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 residiva la recaída es altísima entonces tenemos que ponernos en otro tema es decir la efectividad de las comunidades terapéuticas hay hay conceptos que se han sacralizado y no se mueven es como en el ámbito nuestro de los niños la declaración en cámara GESEL la declaración en cámara GESEL es como el santuario de cualquier religión esto es un tótem sagrado y vos decís pero ¿por qué hay que escuchar a un pibe en cámara GESEL? ¿por qué? ¿será tan así? bueno en este en este ámbito también hay tótems que podríamos correr el velo del sagrario y espiar a ver que hay adentro porque a lo mejor la comunidad terapéutica tampoco es el elemento sacrosanto no es eso a lo que me quería referir pero bueno me voy porque no tengo anotado lo que sí me quiero referir es que yo celebro lo del observatorio celebro lo de las dos subagencias le pondría a la ley en subagencia de prevención principios antes de las actividades principios desde qué principios desde qué plataforma se va a actuar porque ustedes dicen en la presentación en la exposición de motivos cosas muy ricas que no están plasmadas en el articulado de la ley por ejemplo promover fortalezas y habilidades personales cuáles primero que no está dicho en el texto hablan de prevención vamos a intervenir vamos a hacer los centros de proyectos de vida me encantó bueno pero y con qué principios vas a actuar porque viene un funcionario X se apropia del Ceprovi y te dice este sí yo voy a desarrollar fortalezas y voy a considerar que la libertad para mí es el es la fortaleza y entonces en la libertad vos podés hacer lo que quieras y después vemos cómo te pega entonces yo definiría todo esto que es tan rico y que está en la exposición de motivos yo lo incorporaría al articulado de la ley de modo clarito cortito que es otra de las cosas que me gusta es una ley ley es una ley que es la norma escrita obligatoria emanada de autoridad competente no es un ensayo filosófico es una ley es corta es contundente yo le agregaría en cada antes de las actividades los dos o tres principios porque en caso de duda vamos a ver el principio y el principio es el que cubre lagunas el que soluciona contradicciones yo lo pondría CEPROBI centros de proyectos de vida me encantó el centro de proyectos de vida definiría un poquito más porque si es un centro es un espacio físico dice que es itinerante pero arranca la primera actividad como recibir entonces vos decís para no lo pongas como uno o a porque si vos te quedás me sonó a escritorio donde el otro va a recibir el que está por la vida errando no va a venir a buscar ayuda entonces tendría que ser un espacio visible público con un color que se vea que después lo dicen en el punto B salimos a buscar a la gente hacer relevamiento pero pero yo no pondría el recibir como A lo pondría quizá en el segundo o tercer lugar otra cosa pondría un CEPROBI en en las cárceles porque el CEPROBI está pensado para los que están afuera entonces en la cárcel trabajamos pero no tenemos un centro de proyecto de vida y acá sí artículo y acá sí me permiten porque me voy a dedicar a lo único lo poquito que más o menos sé que es la me quedan dos minutos me realcanza artículo 36 es menores en conflicto con la ley bueno discúlpenme es mi métier y yo les diría cuando uno plantea algo trata de de gustarle a todos ustedes saben que nosotros sobre todo en la República Argentina los latinoamericanos hemos hecho traducciones de los pactos internacionales muy 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 propios y en la República Argentina somos muy muy conflictivos con el lenguaje porque parece que si resolvemos las palabras resolvemos la vida es mentira pero hoy gusta decirse de que si todos nos convencemos de que nombramos de la misma manera y estamos contentos y no nos vamos a gastar horas discutiendo por el concepto pongámoslo bien yo no hablaría menores en conflicto con la ley es viejo no va menores no se puede decir en la jerga decir menor es una mala palabra o sea yo diría en conflicto con la ley no son adolescentes sometidos a proceso penal adolescentes implicados en delitos punto utilizamos un término adolescentes que son los de 13 a 18 años quieren poner adolescentes y jóvenes están en distintos espacios pero bueno pueden ser y entonces el objetivo promover habilidades que en realidad ya lo dijiste en principio o sea que no tendrías que repetirlo funciones artículo 38.2 contar con un servicio permanente de atención y prevención de adicciones integrado por profesionales capacitados especialmente en adicciones y le digo me encanta si ustedes logran esto esto implica también este todas caras conocidas si toda gente conocida varios allá el camarógrafo fue ex alumno se tuvo que presentar porque yo lo sigo viendo con guardapolvo y no pero esperá esperá que termino con esto porque si no claro ¿dónde estaba? estaba en que ustedes dicen ustedes digo los legisladores dicen cosas este por ahí encantadoras pero yo aprovechando de que tengo la posibilidad de hacer una ley y que la ley es contundente y corta además de poner un seprobe un seprobe en las unidades carcelarias ¿verdad? el punto 2 del artículo 38 me está marcando un modo de intervención con los privados de libertad porque nosotros venimos en una época en este momento está en crisis pero nadie lo cuestiona de que en realidad el chico está alojado en ese en ese espacio que ustedes no digan nada pero tiene forma de cárcel olor de cárcel no se llama cárcel pero es una cárcel está alojado ahí pero ahí no se le da nada porque en realidad como tiene que construir ciudadanía la ciudadanía se construye afuera y entonces tiene que ir a un tratamiento de adicción afuera y tiene que ir a una comunidad terapéutica afuera el servicio penitenciario y no te lleva porque no hay móviles porque hay alto perfil y por qué sé yo entonces tiene que ir la madre que no tiene plata para el colectivo ni tiene que cuidar al hermanito discapacitado no lo puede llevar entonces ustedes con esto no sé si han tomado dimensión de que están proponiendo un nuevo modo de intervención pero si proponen ese nuevo modo de intervención hay que ajustarlo en cuanto a decir miren que esto es para que los primeros obligados con esta ley son los efectores del Estado porque si no te pasa que el gestor el director de la agencia estatal que se encarga de lo penal juvenil dice no yo voy a construir ciudadanía afuera y entonces voy a seguir como si tal cosa más allá de eso y de que se me agotó el tiempo menos mal me encantó me encantó apuesto por por el nuevo paradigma por el cambio cultural y voy a ser chivo de lo que tengo que es una fundación nuevita es mi nueva es una hija de la de la de la tercera edad porque este esta fundación en clave que propone justicia restaurativa y me encantaría que entre las habilidades humanas para las relaciones sociales aparezcan las prácticas de justicia restaurativa porque para esto van al pelo a ustedes que lujo yo voy a continuar para hacer justicia con los que tenemos varios expositores y le voy a dar paso a la doctora Silvina Pedrouso va a entrar de forma virtual es médica pediatra escuchen especialista en desarrollo infantil experta en el impacto del uso de las tecnologías en niños y adolescentes preside la subcomisión de TICS de la sociedad argentina de pediatría le damos la palabra hola Silvina ¿estás? chicos no posiciones de 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 los anteriores expositores que me encantaron tomé cosas por ejemplo que ¿qué pasó? y en cuanto a que es un problema de salud mental y que no se puede decir tomé esto que cosas que hablo yo ¿quieren que combinemos otro expositor y después las volvemos a retomar a Silvina o la tienen ahí? a ver Silvina ¿podés probar de nuevo comunicarte? no no te escuchamos a ver volvé a hablar por favor no pues ahí se en algunos dicen ahí se escucha perfecto ahí se escucha perfecto ahí se escucha bien Silvina vamos ¿podés empezar de nuevo? ¿se escucha bien? ¿puede ser? bueno como pediatra es muy importante que se destaque hoy que en tantos niños como los jóvenes tienen derecho a la salud y que desde nuestro rol cercano a las familias intentamos garantizar ese derecho derecho que debe ser respetado en todos los contextos que ellos habitan y esto incluye la virtualidad los entornos digitales es importante que tengamos en cuenta que la tecnología proporciona múltiples beneficios a los niños y a los adolescentes en cuanto a búsqueda de información posibilidades de expresión de relación oportunidades creativas y opciones de entretenimiento sin embargo en ocasiones de acuerdo a tiempo frecuencia y modo de uso pueden afectar negativamente la vida diaria de un niño o un adolescente cada vez a edades más tempranas los cuidadores ofrecen a los niños dispositivos con el fin de brindarles calma contención entretenimiento e incluso simplemente compañía este fenómeno conlleva el desplazamiento de interacciones de espacios de juego de vínculos que son fundamentales para el desarrollo integral de un niño además el uso temprano de la tecnología puede provocar una sobreestimulación sensorial en un cerebro que aún está inmaduro y como consecuencia mientras va creciendo se observarán alteraciones en la regulación del comportamiento como hablaba el profesional anterior que tienen que ver con la falla alteraciones falta de tolerancia a las frustraciones problemas de comportamiento y principalmente en la expresión de las emociones con repercusiones en la atención la memoria el aprendizaje y fundamentalmente en la interacción social la expresión de los sentimientos y la adquisición del lenguaje nuevamente para este tema es importante saber qué es lo que hacen los padres con la tecnología en el seno de cada hogar y si son o no un ejemplo a seguir qué pasa con el uso propio de cada uno de sus tecnologías y cuando delegamos las tareas de crianza en un dispositivo entonces retomo es importante para tomar conciencia mencionarles que los pediatras estamos viendo las consecuencias del uso inapropiado en todas las edades síntomas generales como alteraciones posturales alteraciones del sueño visuales irritabilidad cefaleas sedentarismo sobrepeso y obesidad en los más pequeños síntomas asociados a la falta de control de emociones alteraciones de conducta por sobreestimulación síntomas de hiperactividad alteraciones de interacción social comunicación y desarrollo del lenguaje y más adelante tanto en preadolescentes como adolescentes empezamos a ver problemas con el rendimiento académico falta de atención problemas de comportamiento retraimiento social problemas de atención y memoria y sobre todo bajo rendimiento académico bueno en niños con un contexto desfavorable socio-afectivo y que agrava la vulnerabilidad que por ahí poseen por múltiples factores asociados a lo genético y ambiental pueden desarrollarse adicciones del comportamiento como dijeron antes también debemos tener en cuenta que la adicción es producto de una condición multifactorial y en su desarrollo influye en factores genéticos y ambientales asociado al desconocimiento de los riesgos asociados al uso inapropiado lamentablemente por falta de educación el concepto de adicción no está limitado solamente al abuso de sustancias también existen hábitos de conducta aparentemente inofensivos que pueden desencadenar comportamientos abusivos entonces se define como consumo abusivo de la tecnología aquella conducta que no puede controlarse y que afecta negativamente y en forma ocasional o sostenida en el tiempo la salud física psíquica y las relaciones sociales de un niño o de un joven es importante tener en cuenta que no todos los niños y jóvenes que utilizan la tecnología interactúan apuestan o juegan en línea desarrollan comportamientos adictivos en algunos casos se desencadena un uso o consumo abusivo en forma ocasional y muchos de ellos llegan a tener un comportamiento adictivo en forma sostenida y crónica en la etapa de la adolescencia para hablar un poco de la salud del adolescente y que etapa porque es vulnerable esta etapa experimentan cambios emocionales sociales lo que puede hacerlos muy vulnerables además tienden a ser influenciados por sus padres por sus pares y pueden sentir la necesidad de encajar en un determinado grupo o de seguir ciertas tendencias para encajar y aunque estas tendencias vayan en contra de sus valores o creencias experimentan dudas sobre su autoestima lo que conlleva mayor riesgo de padecer problemas de salud mental los jóvenes suelen estar más expuestos a riesgos porque a nivel cerebral tienen un desbalance entre la inmadurez del control de los impulsos y mayor sensibilidad a la recompensa ahí está la clave de la dopamina que hablaba antes el otro expositor excelentemente que es un neurotransmisor ligado al placer y a la gratificación instantánea este mecanismo está señalado como la base neurobiológica de la repetición de la conducta en los comportamientos adictivos y se activa por acciones decisiones estrategias por la búsqueda de recompensas en las apuestas o juegos en línea y así también por las interacciones constantes en las redes está relacionado con el aprendizaje asociativo como también dijo el profesional anterior y el refuerzo positivo en relación a las emociones placenteras para abordar estas problemáticas en las consultas los pediatras debemos incluir preguntas en cuanto a tiempo frecuencia modo de empleo de los dispositivos tipos de redes y aplicaciones a las que acceden modo de configuración de perfiles cómo preservan su seguridad y privacidad en línea si tienen contacto con extraños si sufren ciberacosos y sobre todo prevenir y educar sobre otros riesgos es interesante que podemos saber si cuentan con herramientas de protección para su información personal o para identificar posibles amenazas es imprescindible también estar atentos a indagar sobre el patrón de uso recurrente y persistente y la prominencia de esta actividad por sobre otras y por sobre todo la repercusión negativa en todos los ámbitos de la vida del niño y del adolescente ¿cuál es el rol del pediatra entonces para abordar estas problemáticas incluir preguntas en cuanto a tiempo frecuencia modo de empleo y utilización de las redes tipos de redes a las que acceden cómo configuran su seguridad y su privacidad saber en cuenta si tienen o no las herramientas de protección que antes dije estar atentos e indagar sobre el patrón de uso que antes ya también lo nombré y en las consultas sobre todo ¿qué puede surgir? surgen preocupaciones sobre todo de sus familiares en los niños en edad sobre todo todo esto está asociado a los videojuegos y en los chicos más grandes está asociado a las interacciones en línea a las apuestas en línea a la ciberludopatía y a otras interacciones en este contexto es fundamental que en las consultas pediátricas se promuevan actividades relacionadas a promocionar la actividad física el deporte la actividad actividades artísticas la lectura encuentros prosociales y espacios de juego libre de tecnología principalmente orientados a la desconexión digital y el desarrollo de habilidades sociales ¿cuáles son algunas medidas que podemos tomar? yo todo hablando desde el sector salud y articulando con los otros sectores que son fundamentales para que estas situaciones se reviertan campanas de concientización sobre los riesgos de la adicción a la tecnología y sus formas de prevención regulación y normativas que promuevan un uso saludable como limitar la publicidad dirigida a los niños y a los adolescentes restricciones de tiempo de pantalla o selección de contenidos apropiados para cada edad en otros países se está hablando de cambiar el tiempo de acceso de redes o sea la edad pasarla a 16 años tener algún tipo de comprobación de método de comprobar cómo es que acceden y que se compruebe que ese es un niño o un adulto para que tenga los límites que ponen directamente los desarrolladores para cada edad y regulación y normativas entonces financiamiento de programas de prevención destinar recursos y financiamiento para programas educativos porque uno de los mayores problemas es la falta de educación en todos los niveles colaboración intersectorial fomentar la colaboración entre diferentes entidades algo que estamos haciendo en este momento disponer de centros de detección y rehabilitación algo que también se habló y desde el sector de privado para finalizar el desarrollo de herramientas y aplicaciones saludables y que cambios de políticas en cuanto a preservar la salud mental y física de los adolescentes es prioritario entonces crear campañas de concientización y difusión en articulación con el sector salud y educación destinado a niños jóvenes el grupo familiar y los docentes con la información adecuada y teniendo en cuenta las señales de alarma estos pacientes no deberían llegar a todos nos deberían llegar a todos los profesionales en contacto con niños y en caso de sospecha confirmada debería ser derivado a profesionales del campo de la salud mental para su abordaje integral por otra parte y para finalizar cabe destacar que tanto las familias los educadores y los profesionales de la salud jugamos un papel crucial en la promoción del bienestar emocional y el desarrollo saludable de los adolescentes en los entornos digitales en conjunto con el apoyo del sector público y privado se pueden implementar medidas efectivas para promover el bienestar en favor de garantizar los derechos y jóvenes en los entornos digitales sin olvidar los deberes de cuidado que tenemos los adultos muchísimas gracias Silvina es todo un programa eso era un aporte nada más no la reglamentación de la ley bueno te agradezco mucho y me interesaría también como a todos los exponentes que si nos querés acercar el material aunque queda registrado por las cámaras y en el video igualmente el material escrito nos serviría también para acoplarlo a la ley muchísimas gracias agradecemos a la sociedad argentina de pediatría que te haya permitido representarla y bueno también representada muchísimas gracias Silvina yo quise hacer un poco una historia de lo que le pasa al niño desde su hogar y lo que pasa en el transcurso de su vida hoy en día es excelente porque eso es poder prevenir y sobre todo la integración del pediatra en la prevención es muy interesante porque uno siempre como decía Bruno y como dijeron muchos de los exponentes llegamos cuando ya necesitamos la asistencia y no en la prevención así que nuevamente gracias Silvina saludos a la sociedad argentina de pediatría y le voy a dar el paso ahora la palabra a Virginia Valenzisi docente de nivel secundario presidente de la asociación civil docentes por la educación y especialista en convivencia escolar autora de varios libros y entre ellos su última publicación educar en la era de los huérfanos digitales Virginia tu tiempo buenos días a todos muchas gracias Vero por la invitación por el espacio yo como buena maestrita traje todo escrito para agilizar el tiempo si agregar que coincido con todos los expositores con la doctora recién nosotros vemos somos lo voy a decir en el escrito pero somos la caja de resonancia de la sociedad nos llega todo a nosotros vemos lo que contó Bruno tenemos chicos que no llegan o que salen de esos entornos y que van a estudiar o a socializar a las escuelas y vemos todas estas problemáticas paso a la lectura y después cualquier cosita vamos aclarando para comenzar con la presentación indicamos que desde la asociación civil docentes por la educación coincidimos plenamente con la autora del proyecto la diputada Verónica Barograf en que es principalmente desde la familia la escuela y la comunidad más próxima donde se hace hincapié a la prevención de adicciones conductas de riesgo y que son los ámbitos en los que se pueden promover las fortalezas y habilidades personales entendemos además que educar para el desarrollo de estilos de vida saludables positivos y autónomos y fortalecer un proyecto de vida satisfactorio serán siempre los pasos importantísimos para dicha prevención avanzando un poco en la fundamentación del proyecto después de especificar el enfoque biopsicosocial de las adicciones se plantea y voy a citar textual a la autora que no existe una causalidad directa entre factores de riesgo y consumo pero se sabe que la conjunción de los factores de riesgo puede despertar la vulnerabilidad en los sujetos respecto al uso de drogas y pueden generar una predisposición favorable al consumo la prevención está orientada a incidir en la reducción de factores de riesgo y en la búsqueda de comportamientos alternativos al consumo y agrego que este punto es importante para quienes habitamos las escuelas ya que reconocemos en nuestros estudiantes situaciones factores y conductos de riesgo que vamos a hablar un poquito más adelante bueno la institución educativa aparece en el proyecto en distintos artículos no los voy a leer todos pero bueno bajo el título de ámbito educativo en el artículo 22 se plantea una serie de estrategias sobre todo esta cuestión de favorecer estas habilidades para la vida que es básicamente lo que ya tendríamos que estar haciendo todos desde el año 2006 que es cumplir con la ley de educación nacional que plantea en su artículo 8 la educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando la capacidad de definir su proyecto de vida basado en los valores de libertad paz solidaridad igualdad respeto la diversidad justicia responsabilidad y bien común luego este sí lo quiero remarcar en el artículo 23 donde se detalla que el plan educativo integral de cada escuela debe incluir habilidades blandas gestión emocional desarrollo deportivo cultural que debe estar dictado en asignaturas específicas esto acá nos va a llevar a un cambio en el diseño curricular entonces eso habría que contemplarlo o que se puede utilizar espacios ya existentes y para eso y ahí viene lo que nos pasa a todos los docentes queremos horas cátedras porque no nos va a alcanzar lo que sí también hay que contemplar que estos espacios deberán ser talleres experienciales y no instancias teóricas a los adolescentes no les sirve que nosotros vayamos con todo un cuentito sino que los hagamos reflexionar vivenciar y que bueno si bien se enumera la formación continua la capacitación para los docentes necesitamos que sean como dijo Bruno especialistas altamente calificados porque eso después la transposición didáctica que tiene que hacer el docente si es algo que recortamos de algunos libros no nos va a servir bueno y voy a remarcar también esta mención que se nos hace las instituciones educativas bajo el título menores en conflicto de la ley donde se plantea la participación de las escuelas para la implementación de sistemas de detección temprana de conductas adictivas en los menores bueno y acá digo todo el punteo que hice tiene que servirnos para contextualizar el rol y las funciones que la educación tiene como en la sociedad y agregar que históricamente con mayor preponderancia en los últimos años las escuelas funcionamos como la caja resonancia de resonancia familiar y social somos una institución que se relaciona directamente con la promoción de la salud en donde detectamos situaciones emergentes personales y familiares y voy a aclarar también que o agregar que también somos agentes que acompañamos a denunciar muchas veces o sea no quedamos en la idea de la instrucción únicamente bueno y a la que siempre se le van agregando cada vez más funciones tareas administrativas problemáticas a abordar y cabe preguntarnos decíamos hablamos siempre en la asociación si está mal que esto ocurra que se nos sigan agregando funciones sociales la respuesta es que no pero a esta a esta mirada que tenemos los docentes de agentes del estado todoterreno debemos asumir que esto genera cierta dificultad para avanzar y bueno tiene que ver mucho con esta falta de horas con la falta de tiempo ahora más adelante lo voy a enumerar de capacitación pertinente hay un aspecto importante a tener en cuenta cualquier nueva función que se le agregue a la escuela debe suponer o supone un cambio cultural en la institución y por ende en el pensamiento de cada gente todo cambio trae aparejada resistencia y la docencia por más todoterreno que sea no queda exenta de esa condición es importante que los proyectos institucionales contemplen la participación de todos los educadores y que no se nos imponga desde la ley lineamientos específicos porque eso es lo que genera es que terminamos dos o tres encargándonos del proyecto de prevención y el resto preguntándose por qué se tiene que hacer cargo entonces cuando lo integramos desde abajo desde adentro de la educación de la institución educativa tiene otro otro nivel quiero enlazar la intencionalidad del proyecto con lo que desde las comunidades educativas llamamos educación para la paz para UNICEF esta educación es un proceso de promoción del conocimiento las capacidades las actitudes y los valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a los niños los jóvenes y los adultos prevenir los conflictos la violencia tanto de violencia estructural como la evidente resolver los conflictos de manera pacífica y crear condiciones que conduzcan a la paz a escala interpersonal intergrupal nacional e internacional y por qué establezco esta comparación porque en la fundamentación del proyecto se desprende que la prevención y el abordaje de los consumos problemáticos son acciones tendientes a minimizar la violencia urbana si entendemos que la tarea principal de la educación para la paz o la educación en valores para la prevención o de habilidades de vida es ayudar a los estudiantes a desarrollar un sistema de valores que sirva para adquirir independencia identidad respeto propio y hacia el prójimo entenderemos que esta educación no puede brindarse únicamente en un área específica o en talleres aislados esta educación implica un compromiso real y completo de todos quienes hacen a la comunidad educativa porque además la educación integral de los niños y adolescentes que se plantean las legislaciones vigentes y se materializan las escuelas adquiere significado en la medida en que se consoliden esos valores actitudes y procesos cognitivos en la formación del nuevo ciudadano está documentado que los educadores desempeñamos un papel esencial en la prevención y el abordaje de conductas adictivas en el entorno escolar como vengo planteando nos atañe la detección temprana la promoción de habilidades de afrontamiento el desarrollo de las potencialidades individuales el trabajo colaborativo con otros profesionales el presente proyecto de ley busca que las instituciones educativas proporcionen un entorno seguro libre de juicios y promoviendo actividades saludables donde se contribuya al bienestar y el desarrollo saludable de los jóvenes ayudándolos a construir un futuro libre de adicciones en este sentido considero imprescindible que en las escuelas se generen espacios que no propiamente tienen que ser curriculares para la enseñanza y el desarrollo de cinco valores el respeto la tolerancia la empatía el trabajo colaborativo y la participación democrática y que sobre todo se extiendan estos espacios a la familia para la gestión emocional el acompañamiento en el desarrollo de cada niño y adolescente muchas veces quienes no habitan las escuelas entienden que esto que estoy planteando debe darse naturalmente por el simple hecho de que es la escuela pero lamentablemente no es así nos cuesta mucho por el horario rígido por la falta de infraestructura de recursos humanos por las displicencias de otros actores del sistema al momento de elevar casos complicados la participación familiar la coeducación es indispensable para el éxito de estas acciones actualmente el alumnado de la provincia de Santa Fe fundamentalmente de la ciudad de Rosario se ve en su mayoría atravesado por flagelos sociales como el consumo y la venta de estupefacientes nosotros lo vemos en las escuelas el sicariato y otros delitos es realmente un desafío lograr el involucramiento familiar y es en este aspecto en el que el Estado debe estar presente fomentando favoreciendo e insistiendo en la presencia de las familias como soporte del trabajo escolar luego de analizar el proyecto no puedo dejar de plantear una serie de preguntas que después las dejo a consideración la primera es ¿cuál va a ser la posición de las escuelas? ¿sólo vamos a transmitir contenidos relacionados a la promoción de la salud y a fortalecer las habilidades de la vida? ¿qué hacemos con todo lo que nos llega de parte de la boca de los chicos? los agentes educativos necesitamos ante cada nueva función la definición pertinente del nuevo rol se desprende de la lectura que la subagencia destinada al abordaje será quien reciba las derivaciones la comunidad educativa necesita que esa vía sea directa efectiva y confidencial a esto debemos sumarle que no sólo detectamos consumos o conductas de riesgos de los niños niñas y adolescentes sino que somos como caja de resonancia el sitio en el que afloran otras problemáticas que se relacionan directamente con la prevención o el abordaje de las adicciones y digo esto porque más allá de mis escuelas como presidenta de la asociación me llegan un montón de casos o comentarios no sé qué hacer si lo denuncio me expongo vienen los papás a discutir o a pelear después o agredir después ¿cómo vamos a canalizar las denuncias de delito familiar de corrupción de menores o de entornos peligrosos? ¿con qué herramientas se nos va a dotar? ¿cómo se garantizará la integridad de los docentes y de los directivos implicados? ¿cuál será la participación del equipo socioeducativo del ministerio de educación que brilla por su ausencia hace muchísimos años y que cada vez que queremos elevar un caso nos dice bueno pero si estuvo fumando en la escuela traiga el porro que el chico se fumó ¿con qué celeridad y eficacia intervendrán estos equipos? y por último ¿cómo se fortalecerá la relación escuelas ministerio de educación secretaría de derechos de la niñez adolescencia y familia y de la justicia? nos caracteriza mucho a los docentes dos virtudes o dos defectos cuando están exagerados la utopía y el altruismo pero las voy a definir como cualidades que nos identifican a todos los educadores que continuamos sosteniendo a la educación como opción válida para la transformación social debo insistir en la necesidad de no quedar solos y nos impera que se abrace a la escuela y se garantice el acompañamiento pertinente gracias si la verdad que podríamos aplaudir después de cada exposición por todos por todos por todos bueno tremendo lo tuyo es una demanda una exposición una denuncia vino todo junto bueno yo sigo porque nos quedaríamos con cada uno pero quiero para que puedan participar todos le voy a dar la palabra a betina subeldía quien no la conoce a betina en su lucha técnica superior en prevención comunitaria especializada en adicciones y violencias presidenta de la asociación civil madres territoriales nacional contra las adicciones betina gracias pero bueno buenos días no tengo nada escrito no suelo escribir porque la verdad que la realidad que nos se nos interpone todos los días creo que es muy afín a lo que recibí como proyecto de ley y que me parece que es lo que necesitamos y hace falta pertenecemos también a la mesa nacional de adicciones donde está integrado por muchas organizaciones de todo el país por Fonga que es la federación de organizaciones nacional de todos los centros terapéuticos y por otras madres madres contra el paco la madre marcha que son también organizaciones que son de familias que sufren este flagelo siempre tratamos de luchar por una ley específica en adicciones ¿por qué? porque la ley de salud mental tiene a la ley de salud mental y adicciones metida y colgada como que tiene que realmente cubrir absolutamente todo sin embargo cuando las que tenemos el problema queremos empezar a poder resolverlo nos encontramos con el primer obstáculo que es poder hacer llegar a la persona que lo sufre al sistema de salud tan simple como eso ni hablar y yo realmente todos los días rezo por los docentes porque también nos llegan muchas situaciones como por ejemplo en una escuela de cabin 9 el profesor tener el maestro tener que cruzar de primaria tener que cruzar el escritorio para que los pibes no se vayan o ver cómo hacen para que no hagan las transacciones de venta de sustancia a través de la ventana y el padre ahí me parece que asiente el padre Alejandro lo debe tener ahí muy fresquito eso celebro que se pueda hacer con APRECOV que empecemos a derribar barreras que lo político de otro costal no sea un obstáculo que no tengamos que cambiar cada cuatro años absolutamente todo porque viene alguien y patea el tablero y nosotros tenemos que empezar de cero creo que tenemos que dejarnos de joder con este tema porque es un tema que atañe a los jóvenes a los no tan jóvenes a los pobres y a los ricos creo que Rosario siempre se caracterizó por ser una ciudad narco pero hoy estamos diciendo que Rosario es la cuna de las redes empezar a trabajar con absolutamente todos los espacios es lo que nos debemos y lo que nos deben a las familias que estamos atravesando por esto tener un hijo adicto significa que explote una bomba atómica entre cuatro paredes ayer antes de ayer antes de este feriado largo creo que fue el viernes fui a buscar a Pérez a un chico de 22 años con dos hijos que no están viviendo con él que los padres no están viviendo con él los padres son empleados municipales con una casa hermosa que tenían pero que los padres se la dejaron porque ya no podían más al padre lo quebró en la cadera estuvo seis meses internados y a la madre la agarraba de los pelos para llevarlo al cajero para que retire dinero la casa ya no era la casa la madre se fue se vino con el papá a vivir a Rosario sin que él sepa dónde él es adoptado y tiene una hermana de sangre con la cual se lleva todo al hombro pero la hermana está con psiquiatras y psicólogos porque no da más la madre tiene un cáncer de mamá y me decía yo ya no puedo más fuimos a buscarlo me gustó porque fui con mi hijo con mi hijo que ahora está bien pero que él pudo convencerlo para que nosotros lo llevemos a nuestra casa que ya no sabemos dónde poner gente pero que no lo íbamos a dejar porque hoy el lunes empezaba un tratamiento ya residencial en un lugar y lo trajimos un pibe tan violento donde la casa ya no tenía ni los marcos de las ventanas se la sacó para vender no tenía los techos de chapa una casa hermosa no tenía ni bidé ni inodoro o sea que no tenía nada ese día humedad tan terrible que estaba todo mojado era un chiquero dice yo tengo que dormir en el piso y para pasar la noche yo me drogo lo fui a buscar le dije yo te voy a traer para comer y nos vamos y cuando lo fui a buscar me dice voy a hacer un asado y estaba quemando maderas no era un asado iba a quemar cables para venderlo pero le dije que no importaba que lo iba a venir a buscar más tarde por supuesto nosotras que hacemos estas intervenciones en los espacios en los barrios sabemos que no podemos agarrar los pibes de los pelos pero ahí está también lo que dice el proyecto de ley que hay que tener que saber cómo es el entorno de las personas también lo dice la ley de salud mental pero el tema es que bueno quiero terminar con este relato lo fui a buscar más tarde y mi hijo lo pudo convencer de que venga a nuestro espacio que no era un lugar cerrado y que era un lugar donde lo íbamos a poder sostener de hecho el chico fue tenía medicación como para dormir a un caballo esa medicación que deja a los pibes babeando y nosotros no se la vamos a dar no le vamos a dar a los pibes porque eso es otra cosa nadie se capacita a todos le dan la misma medicación y es mejor que el pibe adicto no joda y eso no es así le dimos una medicación muy leve y el chico se sintió acompañado y vamos a decir resistió los días que tenía que resistir para poder ir al centro terapéutico donde está ahora porque ingresó el lunes a la mañana los padres estaban tan contentos que decían no puedo creer bendiciones Dios te bendiga llamame para lo que sea le digo tranquila que esto no termina acá pero lo que yo quiero decir es esto necesitamos espacios cuando yo leí lo primero que leí que me gustó mucho fue el tema de las estadísticas acá no tenemos estadísticas nadie sabe nada no saben lo que los pibes consumen decimos que es crack que es el crack que tiene que es lo que consumen que le ponen como les tiran la otra vez me dijo un pibe me están corriendo me están queriendo venir a buscar para matarme porque en vez de ponerle cocaína le puse bicarbonato entonces me dice me están buscando porque digo pero o sea antes estaban los búnker que estaban manejados por alguien de arriba hoy los búnker son las familias nadie nos asustamos porque digan soy soldadito en mi casa vengo los padres tampoco nos asustan cuando nos dicen nos metemos abajo de la cama cuando sentimos una moto porque creemos que nos va a tirotear porque este pibe mío en algo se metió son muchas cosas muchas cosas entonces yo creo que saber estadísticas saber en dónde estamos parados saber cuántos centros terapéuticos hay qué consume nuestros pibes cuáles son las edades eso a nosotros nos va a servir porque vamos a saber cómo actuar y también la decisión política de actuar tiene que ser tan como con un bisturí cuando haces una operación porque no podemos perder ni tiempo ni esfuerzo entonces eso me pareció algo muy interesante como para empezar a ver también digo todos hablamos muy lindo todos sabemos todo ¿no? todos sabemos desarrollar porque yo escucho a los mismos políticos cuando hablan de adicción y yo dije qué bárbaro o sea es algo impresionante como lo pintan pero después cuando yo quiero hacer internar un pibe a un hospital no lo puedo hacer antes de venir pensé venir a las 10 de la mañana les prometo que era así me llaman de tribunales que una mamá fue a hacer una protección de persona y dijo no acá no corresponde no te la podemos hacer le dije pasame con la persona es de de la fiscalía número 1 pasamela para decir cuál es el motivo el pibe estaba totalmente sacado con un consumo terrible de crack años de consumo ¿no? de ahora ¿eh? pero no se le quisieron no la quisieron hacer y esta mamá se puso estuvo llorando estuvo mal y diciéndome que se iba a ir del lugar o sea que mañana tengo que ir a hablar con esta persona ¿no? de la fiscalía 1 para explicarle que no lo hagan más porque la voy a denunciar ¿no? yo creo que nosotros tenemos que empezar por lo menos las madres de nuestros de nuestra asociación todas las madres están capacitadas o están en una diplomatura o están en alguna capacitación de adicciones porque conocer cómo tenemos que manejar a las personas o cómo tenemos que contener a las personas también es algo muy importante y para cerrar para que después lo vamos a desarrollar mejor me interesó también el tema de cómo con qué presupuesto porque también nosotros no podemos estar hablando en el aire muchas cosas que plantea la directora tiene razón también nos planteamos esas cosas está todo muy lindo pero queremos saber también y acá lo dice cómo y me parece muy hermoso porque es hora de que le devuelvan a nuestros hijos lo que le sacaron económicamente y esos son los narcotraficantes que prolijita betina muy bien lo tuyo bueno le vamos a dar paso a los chicos Jorge y Matías yo me imagino que la gente que nos está escuchando como la que está aquí todos quisiéramos seguir dialogando con el expositor y preguntar y avanzar en lo que van diciendo pero bueno esta es la riqueza de la audiencia aportar cada uno esto queda grabado yo se lo he dicho vamos a incluir muchos de estos aspectos y en el proyecto para enriquecerlo como decía Pablo Farías el doctor Pablo Farías al comienzo de la charla voy a presentar a Matías Matías Vélez es un joven en recuperación desde hace 10 años hace 7 que se dedica parte de su tiempo a trabajar en distintas instituciones que abordan la problemática de las adicciones es estudiante de tercer año de psicología y tiene un presente muy interesante porque tenemos casamiento en puerta bueno antes que todo buen día también estoy nervioso ya sé bastante que por ahí hablo ofente de persona pero siempre me pongo nervioso bueno la verdad que me quedé con muchas palabras pero la escuché a Betino últimamente la vi a mi mamá con ese sufrimiento ese dolor esas ganas de siempre de dar la vida por el hijo y sé que lo dan y fuertemente y ya me estoy emocionando porque pero bueno voy a contar un poco mi testimonio como comencé ya a consumir y demás como ingresé al circuito del consumo yo tengo dos padres muy laburantes gracias a Dios mi papá siempre con los valores de trabajar de estudiar y demás me crié con eso la verdad que gracias a Dios le agradezco soy hermano mayor de cinco hermanos todos varones somos todos varones por mi vieja las medias de fútbol por todo lado tirada botines con barro todos somos muy futboleros soy hincha de Newell creo que es mi mayor virtud cuestión que empecé me fui criando fui creciendo yo soy entre ríos nos mudamos a un barrio de acá en zona sur Millón Orgalves porque mi papá se quedó sin trabajo bueno mi papá otra vez a buscar trabajo nuevamente ingresó en Paradiña hace muchos años está trabajando ahí ya se está por jubilar pero cuando yo vine de ese barrio a otro barrio era otro idioma parecía que hablaban los pibes para mí el chico era gurí y para ellos eran pibes para mí eran las bolitas y así la verdad que escuché la palabra pertenecer y yo quise encajar con estos pibes ¿cómo encajé con estos pibes? consumiendo alcohol primeramente pensando yo me hacía ruido porque mi abuelo una vez me dijo si vos no consumís alcohol no sos macho y eso a los 11 o 12 años me quedó resonando fuerte en la cabeza entonces cuando estábamos en la ronda de los pibes no nos jugaba la pelota una vez y yo empecé esperaba el jugo en esa época estaba la suite y bueno lo que son más o menos mi edad se reconoce una marca de gaseosa vi una botella de alcohol digo ¿qué onda acá? bueno entonces empezó la ronda la ronda hasta que llegó a mí y yo no supe decirle que no por querer encajar porque cuando yo me mudé de un barrio a otro barrio tuve que rehacerme nuevamente con 16 años y más con la muerte de un amigo de toda la vida no tuve la herramienta no tuve el lugar la posibilidad porque no confiaba en nadie porque todos si yo demostraba habilidad en el barrio se reían de mí y hoy lo veo también en los pibes eso me duele ver en ese tronco donde yo empecé a consumir y fuertemente por querer encajar y pertenecer se me hizo una adicción y me duele ver ese tronco que está pintado en Google por supuesto en la mitad de central ahora aceptamos lo de central me duele ver a esos pibes a los hijos de mi amigo que tenían 2, 3 años cuando venía el hijo a buscarle un abrazo al padre y ese padre no estaba o se fue a comprar droga o se fue a robar o se fue a hacer matar lo que sea me duele ver a esos pibes que siguen ocupando el lugar de nosotros ¿y cuándo va a terminar eso? yo me preguntaba el otro día porque voy al barrio de mi vieja voy porque me gusta el barrio me gusta pisar la tierra estar con ella abrazarlo no tengo miedo no les tengo miedo no tuve eso siempre digo yo miedo y plata nunca tuve así que no tengo miedo pero hace poco fui al barrio de mi vieja hace un mes dos meses y voy a la esquina y lo estaban los hijos los pibes los menores o los adolescentes está bien buenísimo y me acerco y le pregunto che, ¿qué onda usted acá? ¿qué hacen acá? yo a la mañana fui ¿qué hacen acá? no, estamos acá y usted tiene que estar en la escuela ¿qué hacen acá, loco? ya tuvieron presos algunos y salen con esto como que si están presos salen con un cartel grande no les duele a ese estar detenido pareciera como que si salen de estar en cana le dicen ellos la jerga de ellos como que salen con un cartel tuve en cana lo primero que dicen se presenta tuve en cana claro, un mérito era estar detenido ¿entendés? le pregunté ¿qué están haciendo acá? y me dice no, yo estoy acá porque la escuela me aburre me siento aburrido los profes no me entienden lo mismo de siempre que yo también lo decía en su momento y después cuando le digo ¿usted qué quieren hacer cuando sea grande? yo me acuerdo que en ese momento de mi edad que antes de empezar a consumir yo quería ser abogado estudiar policía no sé bombero todas esas cuestiones menos psicólogo estudiando psicología o sea Dios te va ubicando las personas en el lugar indicado muchas veces y agradecido por supuesto y ellos me dicen yo con 10 clientes que ya estoy con 14 años el hijo de mi amigo que es mi hijado el padre me eligió de padrino a mí y él me dijo cuidalo siempre ella sabía que lo van a matar a mi amigo lo terminaron matando por supuesto entonces me dice yo con 10 clientes ya estoy no, viste yo ya no puede ser que piense eso loco dejate de joder yo le hablo así igual igual como hablaron a mí en su momento y entonces le digo pero vos ¿por qué querés vender? y porque los pibes se ríen si llegué a la escuela el famoso bullying porque a mí también se me reían yo a un colegio yo a un colegio que tenía que usar traje y me decían el pastorcito ¿qué te haces el pastorcito? dejá joder o sea todo ese bullying a mí me empezó como que hacía ruido cuando empecé a consumir a los 16, 17 años por la muerte de un amigo o sea viste que el adolescente para mí el adolescente tiene que estar siempre alegre sonriente y demás y tiene que mostrar y más ahora con las redes sociales no tuve el valor la humildad no tuve el espacio el lugar para sentarme a hablar con alguien si yo necesitaba salir yo para hablar con alguien tenía que salir de ahí y la verdad que a mí me da miedo salir del barrio yo me sentía muy seguro en el barrio porque el barrio a mí me daba seguridad el barrio me daba contención mala negativa acá nadie te va a tocar me decían y yo tenía miedo salir del barrio a pedir ayuda cuestión que como mi primera familia mi primera escuela mi casa mi hogar yo mi hogar lo convertí en casa por todo el quilombo que generé el miedo que genera mi familia no era más un hogar para mí ni para mi familia mi mamá no dormía mi mamá a veces tomaba medicación para dormirse porque tenía miedo es doloroso hace poco fui a un colegio también y la escuchaba atentamente a la profesora yo le digo seño todavía y es verdad porque me llamaron de la escuela porque había un un adolescente que había vendido marihuana dentro de la escuela y me llamaron de la escuela fui y me quedé di la charla de prevención y demás todo esto pero me quedé ahí me quedo vacío o sea como que queda haciendo ruido pero queda ahí y se acercan los chicos a preguntar che a mí me está pasando esto mi padre consume mi mamá consume mi papá vende mi tío vende ni le tengo miedo a mi hermano lo mismo que mi hermano se entienden por mí y me quedo como que me quedo ahí voy a la charla le hace ruido y me quedo ahí voy a los lugares a un barrio a un colegio de fútbol lo que sea y me quedo ahí pero yo siempre le digo a los pibes si ustedes pueden evitar entrar al mundo de la droga evítenlo loco yo le digo así evítenlo porque es un mundo de una burbuja negra oscura de depresión de dolor de impotencia de ingobernabilidad o sea todas esas palabras que la aprendí después eh tocar fondo mi tocada de fondo siempre marco y mi historia de vida fue no sentir el abrazo de mi mamá cuando un día me estaba yendo al boliche obviamente que mi mamá siempre fue la loca la que estaba loca la que estaba equivocada la que estaba errada una vez me estaba yendo al boliche y me dice mi vieja no te vayas hijo por favor quedate con nosotros compré chocolate con tu papá obviamente que mi papá negado a mi enfermedad ¿quién va a querer aceptar que tiene un hijo adicto? mi mamá ahí como que sospechaba pero también le dolía yo sabía que le dolía pero no me importaba porque yo quería consumir más y más estaba obsesionado cuando ese día que mi vieja me dice hijo mirame a los ojos con que sea dos segundos mi mamá es una rubiecita media peticita hermosa es el amor de mi vida como madre yo separo el amor de madre y el amor de mi novia porque se van a un quilombo ¿viste? y me dice hijo por favor mirame yo después de siete años pude ver la mirada de mi mamá de siete años de consumo pude ver la mirada de mi mamá un dolor una mirada de impotencia ¿viste esos ojos brillosos? de una mamá no sé yo a mi mamá la amo sabe que la amo hice esos ojos brillosos de dolor de impotencia de mi hijo se está matando en vida después de siete años la pude mirar porque a mí me da vergüenza mirar a los ojos a mi mamá me da vergüenza mirar a los ojos a mi papá me da vergüenza mirar a los ojos a mi hermano y me da vergüenza mirarme a mí al espejo por la persona que creé por querer pertenecer o encajar y esa vez cuando mi mamá me miró a los ojos me abrazó obviamente que el adolescente el terco el rebelde no la abrazó no sentí esa conexión de corazón a corazón con mi mamá y dije acá hay algo raro Mati ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y ahí como que Dios me fue poniendo personas o en lugares o me saca de lugares para cuidarme me sacó del barrio pero gracias a mi mamá y a mi papá que hicieron un esfuerzo terrible y estoy recontra agradecido si ven esto lo agradezco siempre por el esfuerzo que siguen haciendo por mis hermanos porque tengo un hermano que está ahí hasta allá en el barrio y siempre le digo a mi hermano el ejemplo lo que yo te puedo dar como ejemplo como hermano mayor es lo que no se tiene que hacer no estoy adelante al tiempo como yo quise adelantarme yo tenía 15 años quise ser adulto ahora soy adulto quiero tener 15 años o sea siempre le digo a mi hermano mi vieja y mi mamá mi familia están allá también en el barrio y me duele pensar que mi hermano se puede meter en eso me duele pensar que los pibes que estaban que eran niños jugando a la pelota comiendo naranja mandarín lo que sea en la esquina están ocupando ese lugar del tronco consumiendo y me duele pensar que hay personas que piensan que no hay salida y si hay salida por supuesto pero hay que tener mucho 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 coraje y fuerza se puede evitar por supuesto siempre se puede evitar siempre le digo a los pies eviten loco en vez de ir a comprarte un o ir a drogarte de andar a comprarte un alfajor en guaymallén tener oportunidades hoy en día pero en el barrio la ventana no las hay en mi barrio no la hay por lo menos hay una iglesia hasta 15 cuadras y da miedo ir a tomarse el colectivo por supuesto obviamente pero bueno siempre digo esto le agradezco primero por el espacio la verdad que yo cuando empiezo a hablar ya se me van los nervios y siempre le digo si se puede evitar mejor joya si se puede evitar joya si se puede evitar también con horas no sale la palabra bueno no sale la palabra no importa ya está por algo no salió consumir entrar en el juego virtual querer pertenecer depender de alguien o de algo genial así que nada agradecido por el espacio y simplemente eso gracias por tu testimonio bueno un placer escucharte Matías y apostamos a que sigamos en esa recuperación le voy a dar la palabra a Jorge Trasante coordinador de varios grupos de autoayuda y secretario de la asociación aprendiendo a vivir bueno muchas gracias pero buenos días bueno un gran motivo para agradecerte la verdad que yo he tenido la oportunidad muchas veces de charlar con gente relacionada con con el estado con o con o con o con legisladores y siempre siempre como que he tenido esa promesa ahí constante Jorge en algún momento ya nos vamos a sentar tomó un café tenemos que sentarnos tomó un café y bueno eso claro hace muchos años de eso y nunca pasó digamos bueno y la verdad que me diera la posibilidad de poder compartir un poco la experiencia que tengo de manera efectiva digamos y que se la tenga en cuenta es una gran alegría para mí después yo como a modo de presentación yo trabajo en asistencia hace muchos años que trabajo en asistencia cuando veo algún proyecto que tiene que ver con prevención me encanta y me fascina porque me encantaría poder trabajar en prevención ahora hace muchos años que no voy a una escuela a dar una charla en algún momento lo hicimos bastante seguido pero bueno es como que la realidad nos supera no hay tiempo para otra cosa que asistir y normalmente asistimos situaciones de personas que ya vienen de tener dificultades y han atravesado distintos tipos de tratamiento y no le ha venido funcionando digamos por lo menos no le ha alcanzado entonces son más situaciones de crisis un poco como lo que compartió Betina estas situaciones de crisis límite pero bueno en realidad yo soy agente sanitario yo empecé a trabajar a los 21 años de agente sanitario en ese tiempo los agentes sanitarios eran promotores de la salud que iban a asentamientos inregulares en las ciudades para justamente para promover la asistencia al dispensario y al sistema de salud y se daba educación básica y después me pasó un poco como decía el compañero bueno estuve 8 años trabajando en el ministerio de salud y haciendo ese trabajo y bueno después me fui a trabajar a un lugar donde ganaba mucho mejor era una cuestión de que independientemente de lo que del placer que daba el trabajo la situación económica me llevó a eso y después de muchos años después de 15 años volví a trabajar en salud y ahora ya sin asistencia en adicción y bueno ahí estoy desde entonces pero también tuve la oportunidad de hacer un profesorado de historia y ciencias sociales y la parte pedagógica me enseñó muchas cosas que hoy aplico en la asistencia también lo que me gustaría resaltar son tres no voy a tener tiempo pero bueno tres cositas había tres puntitos que me interesaban uno esto del tema de la capacitación del personal nosotros en muchos lugares donde vimos donde tenemos la posibilidad de ir a dar algún tipo de taller nos encontramos que tenemos un discurso y una visión diferente de a lo mejor lo que tiene la población del lugar o el personal de la institución donde asistimos del personal docente y no docente bueno y siempre nos quedamos con esa sensación de que estaría bueno nos parece que tuviesen que pudiesen coordinarse en algún mensaje más unificado no quiero decir único pero sí que pudiesen no estoy hablando que tomen nuestro mensaje nosotros en asistencia trabajamos por ejemplo en la abstinencia completa entonces entendemos que esa nos trae grandes diferencias con otros puntos de vista y con otros paradigmas pero bueno como justamente en esa idea de no querer imponer nos interesa bueno tener claro de que cuando vamos a asistir a un lugar para dar algún tipo de taller no tengamos después un mensaje confuso que le llegue a los alumnos claro que estaría bueno coordinar esto digamos por lo menos cuidarnos en las cosas de no decir tal vez las cosas que decimos uno puede tener su punto de vista y son todos respetables pero después está en que no haya una contradicción entre la experiencia que vamos a compartir nosotros y la que puedan tener otras personas de la institución entonces así que ese punto de la capacitación me parece que es muy importante no sé si es tanto capacitación yo la verdad que he aprendido muchísimas cosas asistiendo a escuelas de la experiencia de los docentes y de los no docentes y cuando damos algunos talleres para compartir intervenciones en determinadas situaciones y que asisten personal de salud o personal docente siempre encontramos que terminamos aprendiendo muchas cosas de las personas que no vienen que vienen con ese interés también de tratar de compartir la experiencia que tienen bueno otro puntito era la cuestión de la estadística que algo mencionó Betty con respecto a eso yo la verdad me encantaría tener tiempo para buscar digamos o que me faciliten la forma de llegar a estadística porque la mayoría de las cosas que aprendo tienen que ver más con punto de vista que tienen los asistidos los pacientes los adictos que están en recuperación que de estadística en un lugar concreto por ejemplo recuerdo que nosotros tenemos este punto de vista que no sabemos cuán exacto es ni cuán errado es desde hace unos 10 o 12 años atrás no había situaciones no nos llegaban gente mujeres que viniesen con un coma alcohólico por ejemplo entonces más una cuestión como una cuestión reflexiva y porque escuchamos lo que nos lo que nos transmiten suponemos de que tiene que ver con la combinación de sustancias en el consumo que antes no se daba o sea hasta hace 10 o más años atrás no había tantas mujeres que combinaran la marihuana con el alcohol entonces como tienen o parecerían tener menor resistencia el hecho de inhibir el vómito que le genera para los que les ayuda la marihuana hace que sigan bebiendo de manera excesiva cosa que no pasaba antes antes vomitaban y paraban ahora esta sustancia que ha empezado a ser más popular vemos como que parecería que esa digo parecería otra vez porque ahí me interesaría tener un aporte estadístico que a lo mejor o me lo corrobore o me lo niegue de alguna manera pero que me dé una herramienta más útil en el momento que yo tenga que intervenir ese era el segundo y el tercero tiene que ver con con las dificultades que un poco también como decía la compañera Betina bueno un poco con las dificultades que tenemos los que trabajamos en asistencia para para poder encontrar un lugar para para generar este esta este compartir de experiencia si no lo hacemos de manera privada o sea nosotros tuvimos que hacer siempre talleres convocando y muchas veces nos encontramos con que ni siquiera tenemos apoyo para esa convocatoria me pasó hace por ejemplo si no fue el gobierno pasado fue el anterior o el anterior uno de los dos fue que nosotros nosotros lo que habíamos pedido que estábamos haciendo una convocatoria para un taller con esta cuestión de de ver las posibilidades de intervención que habían ante los cambios ¿no? eso fue antes de la pandemia y y recuerdo que hablando con con la secretaría de adicciones en ese tiempo en ese momento de la provincia lo que le solicitamos le digo miren nosotros no queremos ni que nos faciliten económicamente ni que no den un subsidio ni nada lo que pedimos ¿hay alguna posibilidad de que esta información de este taller que vamos a hacer le llegue a los centros de salud al personal de los centros de salud de la de la provincia me dijeron Jorge no te hagas problemas sin embargo nunca sucedió así que bueno son tres puntos que quería destacar de esto que me parece que se puede profundizar obviamente y seguramente va a haber muchos aportes que ayuden a eso y nada muy agradecido muy agradecido con ustedes que me escucharon que tengan un día lo de interrelaciones está bueno Jorge a la parte voy a decir espiritual porque vamos a llamar al padre Alejandro Saba y al padre Fabián Belay da la casualidad que llegaron juntos así que los vamos a poner juntos a disertar voy a empezar con el padre Alejandro ¿puede ser? o estás muy apurado o estás muy apurado para él el padre Alejandro es un sacerdote católico ortodoxo párroco de la iglesia San Jorge de Rosario representante legal del colegio San Jorge y secretario de la federación santafesina de instituciones educativas privadas de Santa Fe como verán hago la excepción con él como verán intentamos en la audiencia traer de los dos lados ¿no? todo lo que pueda ser esto de asistencia tratamiento de ver la parte jurídica pero también lo que podemos aportar desde las prevenciones por eso me interesa tanto el ambiente educativo que es como decía Valencia un lugar fuerte para hacer prevención bueno vamos padre te escuchamos ¿qué tal? buen día agradezco esta oportunidad y bueno primero la doctora empezó disintiendo con su anterior ahora yo voy a disentir con vos no nos saqué a Dios dentro del juicio privado porque se nos termina todo yo no comparto lo que vos decís total así es bueno en cuanto a esto yo primero y también a lo mejor suena poco cortés que nos inviten acá en este ámbito donde se gestan las leyes y pido a los legisladores a vos en este caso Vero de que no actúen como los padres irresponsables los padres irresponsables son aquellos que tienen una paternidad y después no se hacen cargo no saquen una ley y después no se hagan cargo porque a veces sucede que se sancionan leyes ah está el marco está todo esto y después no hay nexo donde podamos trabajar donde podamos ver donde podamos recurrir todos sabemos el diagnóstico sabemos lo que está sucediendo conocemos los síntomas entonces yo solamente a veces trato trato intento de ser más pragmático en estas cosas celebro que se contemple la parte educativa y a veces cuando hablamos o en las leyes las muchas leyes o disposiciones o cosas que muchos se llenan la boca me incluyo hablamos de capacitar y enseguida cuando hablamos de capacitar al docente pensamos todos los docentes que están en todos los colegios y hoy hay docentes que se niegan a la computadora todavía entonces yo creo que hay que ir a la usina de docentes que son los centros de formación docentes y a veces en muchos casos también porque a quien tiene que enseñar historia que tiene 40 horas de minutos 40 minutos perdón por hora un día a la semana no llega a detectar no tiene tiempo de detectar un alumno con problemas el maestro de grado es otra situación porque está toda la mañana comparte un espacio es confidente del alumno ya más en quinto sexto séptimo pero a veces se pretende cambiar a esos y no fortalecer a los que vienen si queremos cambiar sabemos que un día al otro no vamos a hacerlo a veces como decía Quino por medio de Mafalda lo urgente no deja lugar lo necesario y en eso también tenemos que ser conscientes está bueno esta ley me parece bárbaro pero después hay que aplicarla hay que generar los ámbitos que genera e interactuar también vengo de un ámbito educativo de gestión privada donde tenemos un mix muchos piensan que es un negocio y están muy desacertados de esto donde a lo mejor los sueldos los pagan el estado y nosotros ponemos edificios estructura y muchas otras cosas más que no pasan por medios económicos o de gastos sino de contenido proyecto institucional y ahí detectamos no voy a repito no vine a hablar de lo que ya sabemos cómo se detecta todo porque a veces en la calle vemos pasar a alguien y sabemos que está dado vuelta como se dice ahora o sea que en eso no hay que ser muy docto para darse cuenta que sucede cuando se dan cuenta no saben a dónde recurrir el docente porque tenemos por legislación que denunciar hasta desde un maltrato cuando el alumno viene y vemos que tiene una marca tenemos que denunciarlo pero todos por una cuestión de tiempo de responsabilidad de lo que sea perdónenme el término esquivan el bulto el docente entonces uno a mí en mi ámbito digo bueno dígamelo a mí yo denuncio pero hace falta eso dentro de las escuelas a lo mejor no hace falta si hay 80 docentes trabajando en un establecimiento que los 80 estén capacitados sí capacitados a lo mejor para detectar pero no para resolver hace falta ver esa estructura dentro de las escuelas de gestión privada y de gestión oficial que haya así como en un momento había tutores que estén ahí atentos hoy lo llamaríamos un gabinete psicopedagógico o lo que fuere pero todos todos son números todos son números todos son números pero no tenemos la gente creo que desde yo estoy en la educación desde el año 87 a la fuerza porque pusieron colegio en la parroquia y cuando en un momento dijeron che y esto quien lo hace y nadie lo tenía había docente todo pero hubo que salir a poner el pecho a muchas otras cosas con 22 23 años en ese momento lo extraño lo quiero aclarar sí, sí, sí los 22 entonces necesitamos ese tipo de situaciones de resolución de continuidad en los centros educativos como en los clubes como en los clubes de barrio recuerdo padre creo que fue el 7 de agosto del año pasado una reunión que se convocó en la UCA por esa fecha 7, 14 se me mezclan porque había reuniones por muchos lados donde justamente por el tema de prevención violencia o algo tan afín que tuvimos acá todos los que religiosos que había que mayormente hay una escuela parroquial congregacional laica de otra religión todos dijimos los fines de semana nuestros colegios están cerrados yo no puedo y sinceramente no quiero irme a una cosa tan general pero si yo convoco a alguien para trabajar y tengo recursos después tengo un recurso laboral que tengo que resolver y que me genera problemas entonces mejor cerrado es más barato tenerlo cerrado ahora si se lograra interactuar con el sector que tiene un edificio que tiene un lugar que el viernes a las 7 de la tarde se cierre y se vuelve a abrir el lunes a las 6 de la mañana y quedan espacios habilitados para talleres para esto para lo otro que bueno sería que existan ese tipo de recursos para decir bueno te doy un docente de educación física de taller te doy no porque quiero tener cargo para poner no, no mandame la gente también no necesariamente que yo lo seleccione como es la educación el sistema de gestión privada quiero que se entienda esto a eso hay que ir a decir bueno yo tengo 15 aulas no tenemos donde hacer un taller bueno llamame vení hacemos pero necesito que alguien abra después que limpie porque el lunes viene la otra gente que me exige que esté todo limpito y ordenado entonces también hay que bajar y a veces poner los pies sobre la tierra y decir bueno ¿cómo logramos esto? ¿cuántos edificios hay que el fin de semana están sin actividad? más allá algunos que tenemos actividades parroquiales pero bueno el 10% de todo lo que es un colegio y es más lo podemos unir para que para que sea de fácil acceso y resolución entonces bárbara esta ley bárbaro que se contemple la educación creo que hay que romper barreras hay que dejar de decir esto es mío o este problema es mío y no es del otro creo que como sacerdote como servidor y también como parte de entre otras cosas porque soy el único cura acá por eso tengo tantas actividades de mi iglesia ¿no? y soy el mejor de todos porque no hay otro entonces el movimiento ecuménico que hoy nos reunimos hacemos un acto por la unidad estamos ocho o nueve iglesias que interpretamos al mismo de distinta manera pero para rezar nos juntamos dejamos lo que cada uno cree y nos juntamos a rezar y hoy nuestra sociedad hoy nuestros jóvenes nuestros chicos cuyos padres se drogan en el año 87 cuando yo empecé en la parte educativa a la fuerza una abuela tenía 60 62 años estaba en la casa hoy una abuela tiene 45 y por qué lo digo esto es síntoma del cambio antes el chico estaba enfermo la abuela lo cuidaba hoy al chico lo mandan enfermo porque no tienen quien lo cuide y hoy la escuela en muchos casos y no necesariamente en zonas periféricas en pleno centro es más un lugar donde dejan a los chicos porque qué miden los padres cuando van a buscar una escuela no tiene paro o le da continuidad o qué más tienen talleres esto lo otro para qué para que esté la mayor cantidad de tiempo posible para que me lo traigo y me lo entregan lavado planchado y comido y eso es lo que genera ese vacío en el alumno en el chico que después sale a buscar consuelo de otra parte y muchas veces ese tío que no está ese primo que no le no nos tira un dato para esa época para esa niñez que no nos orienta que no nos acompaña a la cancha que no nos lleva al parque que no está se llena con otro tipo de cosas y dónde es el alcohol la adicción las redes algo que no es menor y a veces no se tiene en cuenta la pornografía que hay en las redes que genera recursos y hoy los chicos tienen no tienen la viveza para lo mejor recordar cuándo es la revolución de mayo pero tienen la viveza para cargar y memorizar el número de la tarjeta de crédito del padre para entrar y hacer apuestas entonces ya está ya me callo pensé que no me iba a alcanzar el tiempo en síntesis estamos a disposición úsenos que no sea para ahora y después que salgamos a ver cómo fortalecemos este chico que nació muy bien muchas gracias disculpen bueno y del otro lado el padre Fabián Belay también muy conocido por todos director fundador y director del hogar del padre misericordioso centro de asistencia y tratamiento en adicciones que brinda contención humana integral orientada a sanar a las personas qué lindo bueno con Alejandro estamos al mismo lado así que aunque estamos sentados este bueno primero parece la verdad que buenísimo hablar de prevención nosotros hace ya más de 15 años que venimos hablando de que este en Rosario hace ya 30 años que no se hace prevención en este tema y la realidad es que bueno nosotros hablamos de una pandemia que está silenciada todos sabemos que hoy digo en todas las familias hay algún conocido que tiene un tema de consumo y de todos los sectores y me parece que un tema que nos está llevando puesto y corre peligro de llevarse puesta la democracia no sé si vemos la gravedad de este tema es decir ya hay en algunos países de Latinoamérica que es decir los que gobiernan no son los elegidos por el pueblo sino que este tema maneja la justicia maneja las fuerzas de seguridad maneja la política entonces es el poder detrás del poder y yo no sé si en Rosario tomamos conciencia de la gravedad que tiene este tema como decía el padre Alejandro nosotros ya hoy tenemos la tercera generación de adicto y en algunas familias la cuarta y muchas veces nos encontramos con o sea que en los barrios este lamentablemente a veces no es que no encontrás una familia no encontrás un adulto que es mucho más grave que no encontrás una familia pues ya no encontrás un adulto responsable que pueda como acompañar los procesos de los chicos pero a su vez se ha hecho un silencio que es decir porque el problema de las drogas en nuestra ciudad viene a fines de los 80 la década del 90 y hemos hecho silencio en todos los ámbitos de la sociedad es decir nosotros hoy junto bueno con todo lo que es el foro de adicciones en el que participan este bueno las madres territoriales que tuvo Betis organizaciones sociales organizaciones civiles la iglesia evangélica venimos manifestando es decir la academia por empezar por el lado de la reflexión de la investigación de las estadísticas no está formando en Rosario hoy a los que van a llevar adelante el sistema de salud el sistema de formación para la educación secundaria primaria universitaria no está formando a las personas a los profesionales en este tema entonces hay un silencio también del mundo académico que también tenemos que manifestarlo porque si no hay reflexión si no hay investigación este la realidad es que caminamos siempre sobre lo fenomenológico que es el relato de aquellos que transitamos este las realidades pero que no tenemos datos y sabemos que el dato mata todos los relatos ¿no? este por algo los datos tampoco no están y por algo también la academia hace silencio en esto digo me parece que son como planteos y creo que tiene que estar en una ley de prevención este tema porque si no estamos como caminando siempre sin información y creo que con el tema de la prevención este me parece muy bueno porque el proyecto habla de los factores protectores la realidad es decir y esto hay que ponerlo uno entiende en todos los niveles de la sociedad en la clase alta en la clase media en la clase baja en la realidad te encontrás con que en los sectores vulnerables o sea los factores protectores no están porque en realidad faltan cubrir las necesidades básicas es decir esto que decía ¿sí? claro yo digo hay personas en nuestra sociedad que arrancan de menos 10 no es que arrancan de cero cuando nacen arrancan de menos 10 porque vuelvo a decir si tu abuelo fue adicto si tu papá o tu mamá son adictos o están presos o están muertos es decir y vos nacen esa situación de violencia y es decir no tenés un adulto que te genere un vínculo de amor que te levante todos los días a la mañana para desayunar que te dé te mande a la escuela te ayuda a que vos sostengas la escolaridad y hábitos y demás que es lo que todos recibimos es decir algo tan básico como eso es decir a ese niño que probablemente a la escuela termine ese año con un 70 80% de inasistencia después pase termine la primaria sin saber leer y escribir como nos está pasando y después llega al nivel secundario y te repite una vez primer año segundo año ese niño no tuvo nunca en su vida un elemento para decir logré pude y sabemos lo que eso significa en la vida de un ser humano es decir con el otro elemento de saber que no sabemos en qué condiciones cognitivas nació o neurológicas nació esa criatura porque no tenemos estudio porque no hay investigaciones porque no estamos trabajando sobre el principal problema que tiene la ciudad de Rosario entonces bueno a ese niño nosotros hoy estamos hablando de bajar la edad de imputabilidad lo cual puede ser vuelvo a decir acá no sobra nada todo falta pero tenemos que primero empezar a garantizar qué cosas nosotros le vamos a brindar a esa vida como alternativa para que no la única que le podamos ofrecer no sea la cárcel que aparte sabemos en qué va a terminar ahí adentro entonces ahí creo que hay que problematizar el tema de la sustancia yo creo que en el proyecto este tiene que hablarse de cómo problematizamos la sustancia fíjense que el tema del juego online ya hoy en este momento primero que ya está regulado segundo que ya está en la agenda política y en la agenda de todos los medios el problema del juego online cuánto hace que surgió el juego online poco dos años cinco años tres años bueno exactamente y fíjense que nosotros no estamos problematizando el consumo de droga al revés es decir lo estamos cada vez más tomando como un fenómeno de uso individual que puede ser recreativo que puede ser nadie se anima a problematizar la sustancia porque espianta voto hoy problematizar la sustancia porque es una realidad que si empezamos a hablar de la sustancia eso nos va a incomodar a todos los sectores de la sociedad porque esto atraviesa a todos los sectores de la sociedad atraviesa la clase alta la clase baja la clase media atraviesa al profesional al pibe analfabeto nos atraviesa todo entonces si como sociedad nosotros no empezamos a problematizar la sustancia y no empezamos a hablar como se hizo con el tabaco es decir mira que el tabaco este cáncer te genera esto te genera aquello te genera es decir hoy un adolescente sabe todos los beneficios que tiene la marihuana pero no sabe las cosas que le genera de modo perjudicial la marihuana no lo sabe y hubo una campaña en la cual se apuntó a la adolescencia y a la juventud se apuntó a que es decir tuviera esa información de los beneficios que tienen los consumos entonces a mi me parece que problematizar la sustancia y generar una conciencia crítica sobre los consumos en general en nuestra sociedad me parece que eso es algo que nos debemos como reflexión porque si no lo hacemos desde ahí estamos yendo por un solo camino al tema de la prevención y la realidad es que este es un problema que sabemos que es multicausal y que por lo tanto hay que llegar por todos lados a instalarlo en la sociedad en la niñez y en la adolescencia porque lo que estamos viendo es el gran nivel de deterioro que en este momento causa el consumo en lo neurológico en muchos de nuestros niños y adolescentes y hoy ya sabemos en este momento que hay hogares en los cuales llegan niños con problemas psiquiátricos crónicos a causa del consumo hoy es decir niños de 12 13 o 14 años que su vida ya está porque el consumo que han tenido los va a dejar con una discapacidad por vida bueno eso lo estamos viendo en los barrios este multiplicado por cientos así que bueno como invitación me parece genial porque vuelvo a decir es un tema que nadie quiere hablar por eso me alegro que pongan en agenda esto que estén como este poniendo sobre la sobre la mesa esta realidad por algo no hicimos prevención por algo no sacamos en los medios de comunicación campañas por algo en el sistema educativo no lo hablamos en nuestras familias pero hoy vuelvo a decir esto nos está llevando puesto la economía esta tarde tenemos un encuentro con empresario y sindicalista porque hoy los empresarios se dan cuenta que sus obreros no están pudiendo sostener la jornada laboral y también es decir muchos sindicatos están buscando cómo acompañar a sus compañeros para sostener esto entonces ojalá que no perdamos más el tiempo y que pongamos todas las energías al principal problema que tiene la ciudad de Rosario y que nosotros venimos pidiendo necesitamos un comité de crisis como se hizo para la pandemia del COVID necesitamos en la ciudad un comité de crisis que aborde esto poniendo todo el presupuesto y vuelvo a decir lo mejor de lo mejor que tengamos como sociedad porque esto no discrimina y no hay grietas acá así que bueno gracias me va a llevar 200 días a analizar este video de hoy porque es impresionante y yo te diría que complejizar la droga no le digas sustancia complejicemos el problema de la droga legales e ilegales que me parece muy valioso porque es verdad que hace rato que no escuchamos no a la droga bueno a ver voy a pedir paciencia a los oradores que están en el zoom porque necesito tengo oradores acá que hace desde las 10 de la mañana que están esperándonos y necesito pasar por ellos voy a hacer un solo orador zoom mientras cambiamos los que van a venir ahora a participar le vamos a dar la palabra a cristian ledesma del club agrupación infantil provincias unidas puede ser mientras tanto le pedimos a agustín y a sandra que vengan aquí doctor matías usted me podrá esperar un poquito más tenga mi paciencia los últimos pueden ser los mejores pueden gracias mati bueno cristian te escuchamos mientras tanto quiero ¿está cristian? ¿podés desmutear tu tu micrófono cristian mientras tanto habla para ver si te escuchamos no no te escuchamos seguís muteado ¿por qué no lo ahí está buen día ahí está ¿qué tal? buen día me presento soy Cristian Ledesma del club infantil provincias unidas bueno le quería comentar un poco en mi año en el club vi muchos chicos con pocos recursos que tienen como único refugio el club el club de barrio donde pasan muchas horas así sea practicando jugando o simplemente compartiendo momentos con otros con otros chicos es ahí donde quiero destacar la importancia del deporte para prevenir la adición a la a la importancia de un club de barrio que alberga a miles de chicos y los saca aunque sea por un rato en las calles yo siempre digo una frase que me quedó marcada un chico más en la cancha es un chico menos en las calles así que yo creo que es fundamental esto lo que lo que se está hablando que tomo conciencia de eso nosotros como como parte de la comisión del club y como profe nuestro objetivo es acompañar y apoyar a los chicos para que nunca dejen de creer en ellos y puedan cumplir su sueño nosotros como club tratamos de darle todas las herramientas necesarias tanto como al papá a mamá y a niños para que ellos puedan estar en el club y no estén deambulando por la calle viendo cosas que no no son actas para niños de la edad entonces nosotros tratamos de trabajar todo a pulmón y a corazón nosotros no tenemos ayuda económica así que gracias a Dios estamos estamos trabajando muchísimo en eso en los chicos para que estén estén bien les puedan cumplir su sueño que como todos chicos futbolistas tienen su sueño de ser una persona reconocida en el mundo enseñamos valores educación así que yo creo que estamos encaminados bien y nada tratamos de mejorar día a día así que desde ya le agradezco por poder participar y poder expresarme un poco como trabajamos acá en el club gracias cristian muy valioso tu aporte nosotros en el proyecto está claramente que los clubes y el deporte pueden ayudar magníficamente a la prevención a la detección y a esto de proyectar a tener proyectos de vida y entusiasmar a la gente para que pueda salir adelante te agradezco mucho tu participación cristian y ya nos pondremos en contacto contigo cuando quieran estamos abiertos para cualquier cosa bueno muchísimas gracias le voy a dar ahora participación a Agustín Amelon al doctor Agustín Amelon Agustín presidente de la asociación civil los tigres que en la actualidad desarrolla su actividad en el barrio gráfico lo ha desarrollado en el palme graneros cabin 9 y santa lucía de rosario y pareciera que estuviera conectado con lo que recién nos contaba cristian Agustín nos va a contar esta historia que a mi me pareció fascinante lo conozco de chiquitito porque fue alumno mío en la escuela secundaria así que años de compartir valores Agustín tu palabra gracias Verónica por la invitación bueno buen día a todos como dijo Verónica soy Agustín Amelon presidente de la asociación civil los tigres del barrio gráfico desde hace 10 años nosotros estamos constituidos regularmente como asociación civil y nuestro objetivo es promover y difundir el deporte en barrios periféricos y carenciados de la ciudad de Rosario actualmente estamos trabajando como bien dijo ella en cuatro barrios en Palme Granero Cabin 9 Santa Lucía y barrio gráfico y todos los sábados desde hace más de 10 años convertimos a la plaza del barrio en un club nosotros los profes los que hacemos posible este proyecto de los tigres tuvimos una infancia que nos que nos llevó a formar parte y a pertenecer al club de nuestro barrio el club de nuestro barrio era donde pasamos mucho tiempo de chicos donde aprendimos a jugar donde nos divertimos y lo hicimos propio pero también llegó un momento donde vimos que esa oportunidad que habíamos tenido nosotros de poder formarnos con profes en un club de barrio cerca de nuestra casa porque nos habían llevado nuestros padres a practicar deporte había muchos chicos que no habían tenido esa oportunidad esa suerte y que en cambio estaban en en el barrio pasando todo el día en la calle por decirlo de algún modo como no sabíamos mucho que hacer y lo que habíamos aprendido a jugar era el hockey y el rugby decidimos empezar a promover la difusión de esos dos deportes que además son deportes que no son muy difundidos en barrios más vulnerables de la ciudad porque en general se practican en clubes es muy común por ahí circular por la ciudad y ver partiditos de fútbol en cualquier plaza de cualquier barrio pero no así de hockey o de rugby bueno desde hace 10 años hay algunos barrios de la ciudad que también los chicos juegan a eso y como son deportes que decimos se practican en clubes y parecería que son para pocos nuestro objetivo fue que los tigres convierta la plaza del barrio en un club al menos un ratito de la semana en eso estamos hace 10 años y orientamos inicialmente nuestra nuestra actividad a chicos entre 7 y 14 años porque nos parecía que era para lo que estábamos capacitados pero bueno el proyecto creció y los chicos también así que nos habíamos encariñado con los más grandes y no y no los podíamos largar a la calle así que decidimos instrumentar un sistema de becas para que todos aquellos chicos que habían conocido el deporte gracias a los tigres y tenían intenciones reales de seguir creciendo y mejorando y practicándolo los pudiéramos insertar en clubes de la ciudad de Rosario que en donde pudieran seguir desarrollándose deportivamente que no es lo que más nos importa sino también socialmente y dándole un contexto más favorable que por ahí en el barrio vulnerable de donde vienen no lo tienen así que ese proyecto de becas fue la segunda parte de nuestro proyecto a lo largo de estos 10 años tenemos más de 50 becados nuestra asociación financia todo lo que insuma de gastos cuota social indumentaria deportiva fichajes viajes y demás para que ellos puedan ser un socio igual que cualquier otro socio los deportes del rugby y hockey son deportes caros en alguna medida o sea nuestra asociación está peleando siempre por generar recursos suficientes sin descuidar también el trabajo que hacemos con los más de 300 chicos que cada sábado tenemos en cada uno de los barrios que también esperan el tercer tiempo que es el lugar donde compartimos la experiencia de haber aprendido y jugado y habernos divertido pero también un sándwich y una coca y un alfajor cuando tenemos suerte los tigres también son como decía Matías yo lo escuché hablar hace un ratito a Matías y me me emocionó escucharlo porque en algún punto muchos de los chicos estos con los que nosotros trabajamos desde siempre nunca formaron parte de algo más grande que ellos y él habló de pertenecer entonces me parece muy importante que ellos tengan la oportunidad de pertenecer a algo más grande porque eso es lo que los sostiene eso es lo que les genera un sentido de pertenencia valga la redundancia y de importancia indudablemente así que bueno a lo largo de estos 10 años nosotros tenemos un montón de casos de éxito de superación de chicos que ingresaron a estos sistemas de becas y que hoy están en la universidad y si Dios quiere en unos años tendremos el primer universitario de los tigres tenemos chicos que han jugado en la primera de su club de sus nuevos clubes a donde nosotros los ayudamos a ingresar tenemos chicos que han jugado en el seleccionado de la ciudad de Rosario que se han puesto metas y objetivos que hasta hace poco tiempo no tenían y que gracias al deporte y gracias a los tigres de alguna manera han adquirido herramientas y se han vinculado con otros con otros sectores que de otro modo no hubieran tenido esa oportunidad y esa es la parte positiva y linda de este proyecto pero lamentablemente también me toca hablar del lado B de los tigres porque como en este proyecto circularon más de 3.000 chicos en estos últimos 10 años tenemos muchos que están presos tenemos muchos que están muertos tenemos muchos que están con tobillera electrónica en la casa a muchos les hemos perdido el rastro muchos se han tenido que ir del barrio porque los corría porque tenían deuda con los narcos lo que hacemos nosotros es generar un espacio de oportunidades pero tenemos dos manos y las necesidades son tremendas así que hay que apoyar los clubes de barrio como decía Cristian hace un ratito hay que apoyar a las iglesias que brindan un apoyo inconmensurable de contención hay que apoyar las iniciativas privadas como la nuestra que está integrada exclusivamente por voluntarios que desinteresadamente ponemos el tiempo al servicio de los chicos porque estamos movidos solo por el cariño que sentimos y por la pasión por el deporte que lo más fácil el deporte es un anzuelo increíble ayer estaba en un acto en Abanderado Grandoli organizado por la fundación Rosario nos agasajó a nuestra organización y también a las madres territoriales y a algunas otras organizaciones y estaba la banda de música de los chicos de zona sur y yo digo el maestro de música es un héroe porque enseñarle a tocar un instrumento los chicos parecían hacían caso básicamente los nuestros no hacen caso y le enseñamos a correr y a jugar y es difícil por eso admiro el trabajo de los docentes de los profesores que los tienen que tener quietos nosotros tenemos la suerte de poderlos dejar correr aunque sea un rato sabemos que no tenemos la solución en nuestras manos pero para los problemas del mundo tenemos nuestras manos trabajar en prevención es lo más importante el flagelo de la droga es golpe a todos obviamente pero especialmente a los chicos que son el futuro nosotros ya estamos grandes hay que seguir trabajando por ellos gracias gracias me voy a emocionar yo al final con todo esto bueno qué importante digo el deporte las dos cosas rescata y mata pero bueno depende también de qué hacemos nosotros lo que decía también el padre Alejandro esto no puede ser solo un papel tenemos que ponernos al hombro el tema bueno los últimos van a ser el postre así que y vuelvo a agradecer a la gente que nos está siguiendo en el Zoom con mucha paciencia si han resistido espero que les haya servido para nosotros ha sido muy bueno que estén ahí también porque van a ser replicadores de lo que han escuchado y vivido acá también quiero agradecer a las familiares de víctimas están aquí presentes y han sido parte del espíritu motivador de esta ley y de esta audiencia así que gracias las tengo aquí a las chicas representantes y le voy a dar la palabra ahora a Sandra Bernini que es vice directora a cargo de Aulas Radiales del EMPA y sobre todo particularmente Papa Francisco ella trabaja con jóvenes con adultos pero con gente de recuperación te paso la palabra que bueno que en un proyecto de ley podamos emocionarnos podamos vivirlo con pasión y sobre todo con esta vocación por hacer un mundo mejor así que bueno me parece que eso es lo que se celebra esta mañana gracias Verónica yo trabajo hace unos años hace muchos años que soy docente y que trabajo en la gestión hace pocos años cuatro años que trabajo con adultos vulnerables y atravesados por el consumo en los barrios más vulnerables de la ciudad o lo que llamamos también barrios populares aprovecho que Agustín nombró algunas zonas nosotros tenemos aula en la tablada en las flores en la granada en el barrio de la lata y trabajamos en buen pastor con los chicos en situación de calle ya viviendo digamos su última etapa en recuperación que es posible el trabajo si es posible que hay que hacerse cargo un poco lo que dijo el padre es verdad que hay que hacerse cargo de esto me parece que la ley es un modo de hacerse cargo y el que solo el que vive el territorio diariamente sabe de qué se habla salir a las 9 de la noche de los barrios ver las situaciones de vulnerabilidad en cuanto a chicos en la esquina que no han entrado al aula uno les da dolor porque para el auto y le dice porque hoy no fuiste y ellos tienen que estar buscando una respuesta en modo tal que de algún modo los compromete para que el otro día puedan ser recibidos acompañados escuchados yo digo que uno focaliza siempre a la persona pero cuando focalizamos a la persona también tenemos que saber qué dice cómo lo dice poner en palabras y poner en palabras justamente en contra de la adicción y cómo se pone en palabras se pone en palabras con proyectos reales y concretos el proyecto de nuestra EMPA que si bien son aulas radiales y estamos en camino a ser independientes y me parece que es una necesidad urgente porque habla un lenguaje diferente es un modo de hacer escuela diferente porque más allá de las materias curriculares se trabaja fundamentalmente con la persona humana con todos los talleres que son espacios donde puedan expresarse donde puedan expresar sentimientos modo pero sobre todo también la música el arte el deporte si hacen murales a lo mejor uno está yo estoy trabajando a veces en la dirección y estoy escuchando que están tocando con instrumentos o moliendo café temas clásicos salgo a ver y digo es increíble que hace unos años estaban en situación de calle y hoy están trabajando para dar un espacio de creatividad y un espacio que puede emocionar a otros y conmover a otros los proyectos de vida siempre apuntan a eso a que el joven y el adolescente se pueda reinsertar socialmente culturalmente y sobre todo el joven y el adulto laboralmente los talleres nuestros tienen talleres de inserción laboral en el nombre de la carpintería de la serigrafía de la sublimación de la electricidad los talleres de alimentación yo no sé si van a salir chef de la escuela secundaria salen chicos con ganas de algo mejor con ganas de no repetir patrones familiares patrones humanos del propio barrio que a lo mejor muchas veces le dio temor para tener otras búsquedas entonces el lugar de la escuela en el barrio ayuda a eso a que pueda asistir que pueda llevar a sus hijos que si tiene un trabajo lo pueda sostener se los pueda contemplar y acompañar y sobre todo que no se quiera ir del lugar a veces terminan las clases a las 9 de la noche y como llevaron merienda o como quieren cocinar algo y quieren seguir estando ¿por qué quieren seguir estando? y porque ese es el saber estar real exactamente el saber ser y el saber estar real estar en comunidad estar con otros en esa búsqueda de lo que es verdaderamente una salida dentro de lo que le ofrece el territorio barrial si me parece que es muy importante el trabajo en red la escuela sola no puede la escuela necesita de otras entidades organizativas gubernamentales nosotros trabajamos con los clubes del barrio con las parroquias y capillas necesitamos el centro de salud necesitamos de personas y de entidades que se puedan comprometer a mi me parece que la palabra corresponsabilidad es un poco lo que nos hace a todos hacernos cargo ya sé que la escuela sola no puede y siempre lo repito porque es también la búsqueda del docente la búsqueda que tienen los sistemas que nos están acompañando pero si hacemos un verdadero trabajo trabajo en red un verdadero trabajo en territorio una verdadera búsqueda de la identidad en todos los aspectos constitutivos de la persona quien hemos trabajado en educación la educación como personas en seres biopsicos socioemocionales comunitarios espirituales lo sabemos y lo tenemos en claro pero para eso se necesita de un otro o de muchos otros la sociedad exactamente la convocatoria siempre es de un compromiso de todos la pertenencia siempre es en el barrio cuesta mucho que el chico que el joven que el adulto salga del barrio por eso la escuela está en el barrio a veces porque no hay plata para el colectivo a veces porque hay vergüenza de la vestimenta del traslado de carencias no solamente afectivas y humanas sino de autoestima o de carencias reales de la falta de alimentos entonces todo eso hace que la escuela del barrio de ciertas herramientas donde yo me pueda sentir pertenecer a ese lugar comunitario que a la vez me da algo bueno como dicen a veces las mamás y pero vengo acá porque acá hay algo bueno porque esto le da algo bueno a mi vida a mis hijos a mi familia mi marido el año que viene va a empezar a estudiar traje a mi hermano que a veces a lo mejor tiene 17 y yo y por qué no siguió en la escuela del barrio y porque en esa escuela hubo abandono de escolaridad o fue excluido por otras cuestiones entonces también hay que hacerse cargo de nuestras propias escuelas que a veces dejan afuero a nuestros a nuestros pibes bueno tratamos de abrazar y de acompañar la vida en todos los aspectos sobre todo la vida como viene sobre todo con estos ejes y me parece que el proyecto de vida más allá de trabajar en el acompañamiento y en la prevención implica una mirada un horizonte volver a construir sueños volver a preguntarle qué querés hacer qué te gustaría hacer y justamente anoche que estuvieron haciendo por esta semana de adicción y me mandaron carteles de todas las aulas yo era como las 11 de la noche y justamente leía eso no a las drogas hay un mundo mejor no te metas no es ser débil no meterse y digo todo esto escrito yo lo suelo publicar por ahí en mi facebook en lugares de la EMPA pero digo verdaderamente es para que podamos contar lo que ellos mismos lo digan que lo transitan y lo viven de cerca que ellos mismos lo puedan poner en palabra y eso es escuchar las voces de nuestros pibes y pibas cada día en nuestros barrios muchísimas gracias un gusto y sobre todo hermoso porque lo mismo que Agustín no es teoría es práctica y años de práctica porque vieron que a veces cuando uno está frente a una ley dice bueno vamos a hacer vamos a hacer pero acá están haciendo así que bueno muchísimas gracias a los dos hasta luego Matías Matías Martino compañero médico compañero de la facultad que además de ser docente de la facultad de medicina de la universidad nacional de Rosario es jefe médico del área salud del centro especializado de responsabilidad penal juvenil lo que acá conocíamos como el IRAR no el hilar no IRAR que es sí bueno pero es un título interesante porque junto con Musa con lo que habíamos escuchado de María del Carmen que le agradó verte cuando entraste trabajan con los chicos que están privados con los adolescentes privados de la libertad y bueno atravesados también por el mundo de la droga así que Mati todo tuyo gracias bueno pero no me avisaste que iba a ser expositor hoy yo venía en calidad de oyente nada más pero bueno improvisamos improvisamos no hay problema escuchar esto para mí es un placer porque yo estoy en el post yo recibo las consecuencias de todo lo que se estuvo describiendo hasta ahora recibir un joven privado de la libertad es ya está arrasado en muchos casos por el consumo nosotros vivimos esa situación digamos entonces que se empiece a poner en discusión un poco lo que decían hoy que se empiece a hablar del tema de consumo problemático y de la prevención para nosotros nosotros que vemos las consecuencias o los motivos por los cuales los jóvenes menores de edad adolescentes como diría María del Carmen terminan en el ser PJ en muchos casos se tiene muy relacionado con el consumo problemático yo creo que es muy importante verlo lo hablamos un montón de veces pero el trabajo interdisciplinario es fundamental en la prevención acá hablo gente que le pone el hombro desde su pequeño lugar para que esto no suceda nosotros desde el otro lado le ponemos el hombro tenemos una responsabilidad más desde lo estatal desde lo institucional y para nosotros es muy difícil también porque es un tema que no se habla del consumo problemático es como que es un tabú hablar de jóvenes que se drogan o sea es como como dijo María del Carmen no se puede decir cárcel de menores es como un tabú y es una cárcel de menores entonces se le pone otro nombre como para para adornar esta cuestión entonces desde la base el problema es porque no abordamos este tema sumado a la problemática que tenemos con la ley de salud mental el abordaje en la ley de salud mental y adicciones es como un capítulo nada más que es muy dificultoso y no hay dispositivos nosotros desde lo institucional trabajamos con APRECOT con lo poco que hay estamos muy limitados en las intervenciones del abordaje del consumo problemático desde lo institucional entonces que se empiece a hablar que exista un paso previo en esta cuestión de no esperemos que el pibe que el adolescente termine privado de la libertad por un consumo problemático y para nosotros sería una satisfacción yo hoy por hoy estoy recibiendo lamentablemente muchos jóvenes que regresaron y que vuelven a la institución porque no hay una contención en el afuera la red familiar en muchos casos no voy a generalizar pero en muchos casos está destruida entonces el joven como mi tocayo Mati contó hoy la contención familiar a veces es fundamental pero muchos de los pibes que yo tengo no tienen esa contención entonces empezar a pensar un poco esto de cómo evitamos que el adolescente caiga en el consumo problemático y termine dentro de nuestra institución yo creo que hoy se dijo que a mí me pareció importante que se cree un comité para mí hoy como está la problemática es fundamental pero donde participen o participemos desde nuestro lugar todos los actores institucionales y no institucionales digamos que tienen un trabajo más desde la informalidad y podamos abordar el tema en conjunto para justamente poner en boga y poner en discusión un tema que no se habla es justamente esto no sé yo sé estaba pensando cuando leí el proyecto que me mandaste cuánto hace que no sale una propaganda en la televisión que hable de consumo problemático un montón entonces digo ¿por qué es tan tabú? o ¿qué intereses hay para que el tema no se hable? y lamentablemente al no hablarse del tema no hay inversión no hay estructuras no hay instituciones y terminamos con jóvenes desmantelados yo agradezco la invitación para mí es un placer escuchar tanta gente que se involucra en la prevención a mí me toca hoy estar del otro lado porque yo lamentablemente recibo los jóvenes que en muchos casos como les contaba terminan privados de la libertad asociados a causas por consumo problemático o sea que se ponga consumo problemático y delinquen exacto delinquen para consumir en muchos casos es esa cuestión entonces terminan privados de la libertad y ahí nuestra intervención también se limita mucho porque si desde la prevención casi no hay desde un privado de la libertad un adolescente privado de la libertad mucho menos lo decía María del Carmen nosotros tenemos esa gran dificultad cuando estamos los que somos de justicia estamos muy acotados entonces María del Carmen lo proponía también ¿por qué no poner dispositivos extrainstitucionales e interinstitucionales? la formación de los que trabajamos con jóvenes privados de la libertad es fundamental y hoy el padre dijo algo importante de Vero que lo tenemos que pensar nosotros como docentes de la facultad en la facultad consumo problemático no damos no vemos o sea lo que trabajamos es porque nos formamos aparte pero en la facultad tampoco existe entonces digo ¿por qué no pensarlo también? o armar alguna electiva e invitar a todos los actores involucrados dar una formación a los estudiantes de medicina porque del tema no salen nosotros tampoco hagamos autocrítica no lo sabemos entonces me parece que ese también es un disparador profesionales de la salud que empiezan a manejar un poco más del tema con todas las instituciones todos los actores involucrados que tienen vasta experiencia en esto como para la hora de abordar esta situación evitemos que termine en privado la libertad muchas gracias Vero por la invitación trabajo duro 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 y está bueno lo de la capacitación también en el ámbito universitario es cierto lo hemos hablado algunas veces pero bueno como no está institucionalizado por eso la ley por eso la ley así que puede ser que lo podamos visibilizar le voy a dar la palabra a ver corríjame los que me están ayudando a Matías Russo se llama Matías Russo puede ser que está vía Zoom podemos contactarnos con él si hola que tal buen día buen día Matías un gusto te escuchamos igualmente bueno primero me presento soy Matías Russo licenciado en psicología soy ex adicto y armé una fundación hace unos en el 2008 que se llama cambio de hábitos que está acá en Santa Fe Capital bueno me pareció muy interesante todo lo que fui escuchando y la idea es por ahí agregar algo algunas cuestiones que que por ahí no sé si se dijeron o no las terminé de escuchar del todo yo creo que yo me baso un poco en el trabajo que hago nosotros llegamos a tener en esta institución 190 pacientes en su momento hace unos años fue disminuyendo por una cuestión de presupuesto de las obras sociales principalmente esto se habló en un momento de esto de que van rotando los profesionales por el tema del pago o sea la gente no soporta el pago que recibimos pero principalmente hablar un poco sobre si uno dice bueno el trabajo que uno hace por lo menos en nuestra institución y que y que da los resultados donde resultaron en relación a que la gente o sea los pacientes que vienen con la incapacidad ¿no? de poder funcionar en la vida ¿sí? por por distintos tipos de adicciones ¿sí? porque en realidad vienen por una adicción a sustancias y después nos damos cuenta que la dependencia no solamente a sustancias la dependencia es 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 a relaciones es a a un montón de cuestiones este lo que pasa es que lo que hace más ruido lo que termina deteriorando mucho más y lo que más se puede ver la adicción a alguna sustancia y lo que hacemos lo que más resultado da son las terapias de grupos ¿sí? desde el lugar ¿sí? primero dando dando una definición mostraría una definición de adicciones que por lo menos es la que manejamos nosotros que es un comportamiento un comportamiento que alivia y ese comportamiento que alivia ¿sí? más allá que nos traiga todas las consecuencias negativas que generalmente todos conocemos ¿sí? uno no 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 puede parar de hacerlo ¿sí? esta compulsión y esto como todo ser humano todos intentamos resolver nuestros traumas nuestras heridas de alguna manera todos este algunos de maneras muy nocivas y otras maneras muy saludables este esta manera de resolver ¿sí? nociva viene en relación ¿sí? a estas heridas traumas que por ahí se entiende como traumas heridas mucha gente lo entiende como bueno un abuso una guerra un accidente una muerte en realidad hablamos por ahí yo lo escuché a Matías ahí que está en recuperación y te felicito Matías este y a lo que voy un poco es este estoy un poco nervioso porque no estoy acostumbrado a oratorias pero bueno estoy un poco nervioso y me dejo sentir la emoción del nerviosismo o sea no la rechazo ¿por qué estoy diciendo esto? porque volviendo un poco al tema esto de las heridas los traumas que decía esto por ahí los que más se conocen tiene que ver esto que decía Matías el tema de la herida de no en ese momento me sentí no parte de me sentí no querido o tuve un papá que laburaba todo el día y papá no estaba presente pero yo en lo que o sea en lo que podía percibir como niño como adolescente sentía que papá me había abandonado papá no me quería o mamá o quien sea ¿sí? entonces son heridas que nos van quedando y esas heridas si no las vemos no las sacamos se repiten y eso estas cuestiones decantan en las adicciones ¿sí? cualquier tipo de adicción en una adicción como dije en una pareja puede ser ¿sí? en una amistad donde dependo de ese otro ¿no? yo creo que partiendo de la base de lo que uno hace como tratamiento y que la gente mejora si la gente está mejor y en base también a investigaciones o sea la gente las personas hay investigaciones que dicen la gente que más sociabiliza la gente que está más en relación con otros y se siente parte de ¿sí? es más feliz yo lo que lo que planteo un poco es decir bueno ¿quién de ustedes quién de nosotros estuvimos en el colegio en la escuela una materia que se llamaba emoción 1 emoción 2 pensamiento 1 pensamiento 2 no existe eso entonces nos encontramos con personas que no saben sentir nos encontramos con personas que no saben pensar ¿sí? nos encontramos con personas que los padres les decían cómo pensar pero los padres no sabían pensar o les decían qué tienen que sentir y qué no sentir les decían no tengas miedo a esto y estaban teniendo miedo este no 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 nos enseñaron cómo cómo gestionar nuestras emociones nos enseñaron que las emociones eran malas que algunas eran malas otras eran buenas ¿sí? es como que vivimos en un mundo de dualidad donde están lo bueno y lo malo entonces en el colegio no se enseña eso y no nos enseñan a experimentarlo porque no se trata de hablando de prevención no se trata de ir a un colegio a dar una charla yo tuve la experiencia acá de presentar un proyecto en Humboldt que es una ciudad cerquita acá de Santa Fe y donde hicimos un estudio cuantitativo cualitativo no tuvimos el apoyo después de que era en su momento el presidente comunal económico teníamos que viajar todas las semanas y lo que hicimos fue juntar a las instituciones desde la policía todas las instituciones el club etcétera los colegios y empezamos a dar terapia de grupo en las aulas eso fue fantástico el chico que le hacían bullying podía hablar de eso el que hacía bullying hablaba de lo que le pasaba también de los problemas que tenían en la casa o sea había un espacio donde ellos podían expresarse podían hablar de lo que realmente les pasaba y es lo que hacemos en la institución y eso mejora a las personas o sea Matías decía si yo me fui me cambié de ciudad de barrio no me sentía aparte ahora Matías Matías en qué lugar podía expresar esto que le pasaba en qué lugar lo contenían a Matías están las escuelas no digo que lo tengan que hacer los docentes porque los docentes ya tienen demasiado pero tampoco sería un costo un costo digo para las escuelas o sea en el estado laburan un montón de profesionales que se podrían capacitar hay alguien que dijo no cualquiera da una terapia de grupo o puede trabajar en esto existen lugares de capacitación solo que con Apreco el año pasado hemos hecho capacitación en red sabemos capacitar debe haber un montón de instituciones que sepan capacitar en terapia de grupo ahora si algo está funcionando en las instituciones que son las terapias de grupo ¿por qué no hacerlo en los colegios? eso como primera medida otra de las medidas que yo por ejemplo lo viví en los 5 años que viví en Europa era que por ejemplo en la mayoría en muchos colegios el deporte era obligatorio voy a dar una anécdota algo que pasa acá por ejemplo acá tenemos estos lugares que se crearon Matías ¿me escuchás? perdónen un poco el desorden Matías ¿me escuchás? ¿me escuchás? sí, te escucho no, digo porque estamos pasados en tiempo ¿podés dar un redondeo final a tu presentación? te invitamos después a la próxima audiencia buenísimo dale te lo acepto no, yo lo que decía es un poco esto de están los lugares para poder hacer la prevención que son los colegios donde se puede incorporar el deporte como algo obligatorio el arte como algo obligatorio eso existe en otros países en Finlandia por ejemplo en Portugal existe eso se podría hacer la parte de los profesionales están en el estado se los podría capacitar para que estrenen los colegios el colegio no tendría que pagar las asociaciones que nos dedicamos a esto están los profesionales en el estado nos podrían dar una mano por el tema de los costos también yo creo que la prevención tiene que ser fundamentalmente desde la escuela de estos lugares tanto desde la parte del deporte del arte y desde los grupos terapias de grupos sería grupo de contención que se los escuche donde gente pueda intervenir y entienda sobre el tema gracias y después está la parte bueno de lo que sí que es importante el tema de la urgencia en lo que son tratamientos bueno pero es más largo muchas gracias gracias a vos y nos mantenemos en contacto para seguir ahondando le tengo que dar paso a alguien más que está en la lista de oradores te agradezco mucho la participación Matías muy amable gracias no por favor le voy a dar paso a Luciana González abogada en el San Coscar Romero dependiente de los hogares de Cristo Luciana ¿estás conectada? ¿te podemos escuchar? sí ¿podés activar la cámara? ¿podés activar la cámara? ahí activo la cámara y me había olvidado bueno buenos días a todos en principio realmente celebro este observatorio provincial de tradiciones porque la primera que observé en toda la charla bueno yo estoy en la ciudad de Reconquista soy rosarino hoy vengo pero estoy principalmente en el departamento de Estado obligado y las realidades que tenemos con de Rosario con respecto a la localidad de Reconquista es completa y absolutamente diversa en esta provincia que es tan extensa con lo cual también la problemática que atravesamos es distinta en este norte fantabecismo no contamos con muchos recursos y muchos menos recursos humanos como para arribar la problemática así mismo cuando me convocaron pero ser políticamente correcta que es mi sucesor y dice vamos a hacer una audiencia pública fascista y eso lo primero que me pregunté es qué mentira le habrán contado es una sociedad que tiende a ocultar cualquier tipo de situaciones y más esas situaciones delicadas donde la clase alta es la más atravesada por la problemática de la drogadicción y además de tener un tercer nivel en la ciudad de Reconquista que es el Hospital Regional Reconquista que es total y absolutamente excultivo al punto de no acatar los mandatos judiciales y que cuando se los envía desde el nivel de atención de Besaneda con una con la orden de internación del equipo intercambio intercambio se niegan a atender entonces tenemos esa enorme dificultad que se trata de llenar con los tratamientos ambulatorios que la mayoría no participan sino que son el buen samaritano el sano sapromero que son negros pertenecientes a los barrios de Cristo valores para la vida que pertenecen a la municipalidad de 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 Besaneda pero bueno la problemática que acá en el norte es completamente distinta y también en el consumo a lo que tenemos en Rosario también tenemos un problema que aparte hasta el público con respecto a los psicofármacos legales que acá se han hasta robado dos mil comprimidos de un centro de de un dispensario en donde clonazepam en donde tampoco tendrían que haber estado y hay una hay toda una situación con la trazabilidad de de los psicofármacos que llegan a la sociedad y son un estado obvio como droga el único centro que tiene trafabilidad en lo que es psicofármacos es el santo de Besaneda en tanto que en los hospitales de Reconquista no deberían tener la más trafabilidad no no lo tiene eso en un primer resumen y después quería dos situaciones que me habían parecido importante resaltar que en el artículo 4 cuando dicen habla de la reclutación de encuestas creo que esta encuesta para que sean efectivas deberían dirigirse a quienes están en el frente de Bataza que es el primer nivel de salud que es de la provincia porque van a ser quienes reciben la mayor cantidad en el momento de las urgencias y que están lejos como en este caso del tercán de salud nosotros tenemos un campo que está a más de 80 kilómetros del centro de salud son los centros de primer nivel quienes adquieren la mejor información y también tenemos una herramienta donde ya podemos tener datos objetivos porque es decir que datos matan relatos que es el sistema que se utiliza de información dentro del área pública del nivel donde se van subiendo todos los datos con respecto a todos los pacientes y me parecía importante que sean ellos quienes realizan este tipo de entrevistas y también me había parecido importante el artículo 14 inciso 2 en el cual ustedes hacen una relación con respecto a los contratos de convenio con los centros privados porque realmente acá en la zona con instituciones privadas las que están haciendo cargo de la problemática cuando hay un estado que se desentiende de la misma y como antes dije es vital y exclusivamente exclusiva en el sanatorio y en el hospital central reconquista tengo todos los fines de semana llamados de que no me lo quieran recibir tengo la derivación y no me la quieren hacer hace un mes que me lo devuelven y lo tienen que volver a internar y aparte que lo tengo que decir es un equipo del tercer nivel que yo considero desde mi ignorancia que carece de desperdicia para la madre y con lo que quiero terminar y que me resultó muy raro no escuchar es el abordaje que dice el médico psiquiatra dentro de lo que es una enfermedad mental más se sabe que el médico solo no va a hablar con toda la situación que se necesita un tipo interdisciplinario sino también la relevancia del médico y en eso que uno de los médicos que escribió que puso que todo y cada uno de los pacientes deben ser acompañados y por el médico psiquiatra especialista sin repetir recetas automáticamente sino según la historia clínica y evaluación del paciente bueno eso me parece fundamental y también el acoso a los centros privados que hacen de construcción y también de reinserción social y se hace de trabajar el tiempo con lo cual me despido y les agradezco que me haya sacado la participación gracias a vos gracias a vos muy amable igualmente nos veremos en Reconquista también no en la audiencia de Reconquista y nos veremos en Reconquista también estará estaré junto a mi marido así que nos veremos aquí muchísimas gracias por tu participación bueno doy por finalizada la audiencia comentándole dos cositas tres cositas primero obviamente un gran agradecimiento a los que han expuesto y también a los que han estado soportándonos a través del zoom quiero agradecer especialmente a la cámara que nos permitió en la delegación participar y hacer esta audiencia al observatorio a pesar de que soy la que coordino me toca momentáneamente este tiempo hermoso tiempo para coordinar pero bueno quiero agradecerle a las víctimas a los familiares de víctimas que empujan y siguen luchando para que se haga justicia memoria y sobre todo para que podamos reparar socialmente lo que gestó los incidentes por los cuales ustedes tuvieron que atravesar particularmente a mi grupo a mi equipo a cada uno que está detrás miren que yo soy la cara visible pero tengo mucha gente que está acá atrás y particularmente el observatorio que todos conocen ha sido impulsado por el doctor Oscar Martínez Oscar Cachi Martínez que impulsó no sólo la ley de derechos y garantías de las víctimas sino también la creación de este observatorio que permite que las víctimas de toda índole se puedan expresar y sean escuchadas así que a todos y especialmente recordar que oh casualidad porque la verdad que fue aleatoria la fecha que pusimos mañana la asamblea de las naciones unidas decreta el día el 26 de junio el día internacional de la lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas así que con esta audiencia nos unimos a ese día particularmente muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima audiencia por una ley de fortalecimiento de la prevención asistencia y tratamiento de adicciones en la provincia de Santa Fe convocamos a audiencia pública virtual y presencial martes 25 de junio 10 horas anexo de la Cámara de Diputados de Rosario para inscripciones enviar correo a observatorio víctimas arroba diputados santafé punto go punto ar organiza observatorio de víctimas de delitos de la Cámara de Diputados y Diputadas de la provincia de Santa Fe coordina diputada Verónica Barograf ANITY